Antes de darle la palabra al presidente para comenzar con y darle cumplimiento al mandato constitucional, no podemos dejar de recordar y saludar desde aquí al pueblo de Haití. Desde aquí, desde la Asamblea Nacional, presidente, nosotros nos hacemos solidarios y hacemos el llamado al pueblo para que se haga solidario ante la desgracia que está viviendo el pueblo de Haití, un pueblo golpeado ya con años, siglos de dolor y es golpeado nuevamente por la naturaleza, pero que sepa el pueblo de Haití que no está solo, que la solidaridad de Venezuela, del gobierno revolucionario de Venezuela y de los gobiernos revolucionarios de Latinoamérica y del mundo estará allí para ayudar en la recuperación de ese pueblo, de nuestros hermanos y nuestras hermanas haitianos. Ese pueblo al que nosotros le debemos tanto, porque ese pueblo en momentos difíciles abrigó a Francisco de Miranda y a Simón Bolívar. Y esas luchas libertarias tuvieron apoyo y tuvieron esa fuerza que desde Haití le brindó ese pueblo. O sea, nosotros tenemos también que como hermanos y reconociendo que en el momento en el que ellos están, en un momento crítico, nosotros con desprendimiento, sin ningún tipo de mezquindad, todos, todo el pueblo de Venezuela debemos estar sensibilizados y puestos a la orden, apoyando las acciones que el gobierno ha tomado para dar respuesta al pueblo de Haití y por eso nosotros desde aquí hacemos un reconocimiento a esa misión humanitaria que de Venezuela ya se encuentra allá en Puerto Príncipe, apoyando a esos hombres y mujeres que hoy están sufriendo esa calamidad. Nuestro apoyo desde la Asamblea Nacional. Ciudadanos secretarios, sírvase de dar lectura al artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 237. Dentro de los 10 primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el presidente o presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Es todo, ciudadana presidenta. Gracias, secretario. Vamos entonces, cumpliendo con el artículo 237, a darle el derecho de palabra al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez. Tiene la palabra, comandante. Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras, compatriotas, camaradas, señoras y señores. Buenas tardes a todos. Señora presidenta de la Asamblea Nacional, diputada y compañera Cilia Flores, señora presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, doctora Luisa Estela Morales, señora presidenta del Poder Moral y Fiscal General de la República, doctora Luisa Ortega Díaz, señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, doctora Tibisay Lucena, señor Contralor General de la República, doctor Lodosvaldo Rusián, señora Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, señores y señoras embajadores y embajadoras, acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela y demás integrantes del honorable cuerpo diplomático, agradezco infinitamente su presencia entre nosotros, señor vicepresidente ejecutivo de la República y primer vicepresidente del Consejo de Ministros, señor Ramón Carrizales, vicepresidentes, ministros, ministras del gobierno, con todos los ministros aquí, los números uno por uno, pasamos diez horas. Ministros, ministras, ministros, ministras, señora Jacqueline Faría, jefa de gobierno del Distrito Capital, señores gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, señor Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, gobernadores, gobernadoras, señor general en jefe, Carlos Mata Figueroa, comandante del Comando Estratégico Operacional, señores generales y almirantes, comandantes de los componentes militares, miembros del alto mando militar, invitados especiales, querido José Vicente, está Manuel Quijada por ahí, hoy que lo saludaban, presidentes de institutos autónomos, queridos camaradas, integrantes de la Junta Directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, señores de los medios de comunicación, señores diputados, señoras diputadas, diputados, diputadas, diputados, diputadas, quiero felicitar en primer lugar a la directiva de la Asamblea Nacional, a la presidenta Silvia Flores, por haber sido reelecta para un nuevo periodo, por todos ustedes, con un reconocimiento a su trabajo, a su desempeño, a su liderazgo, a su lealtad a la revolución, a su lealtad al pueblo bolivariano, al proyecto revolucionario, quiero felicitar al flamante nuevo primer vicepresidente Darío Viva, por allá lo hemos saludado, y felicitar de la misma manera, por haber sido reelecto, al segundo vicepresidente, el diputado Albornoz, José Albornoz, en reconocimiento a la labor, y a todos ustedes, felicitaciones, feliz año nuevo, he concluido, casi que concluyo, hoy no juega el Magallanes, anoche perdimos un juego increíble, con la guaira, y vino el kit y nos mató, en el relevo final, bueno, así es el béisbol, un saludo, a todos los voceros y voceras, del poder popular, de los consejos comunales, de las comunas, a los hombres y mujeres, niñas y niños, que están plenando las calles adyacentes, al parlamento nacional, hay mucha gente afuera, yo me bajé por allá en una esquina, me bajé en la otra, a saludar, al pueblo agolpado, en las esquinas, en las calles, muchos niños, niñas, juventud, una juventud alegre, esplendorosa, viva el pueblo venezolano, gracias señora presidenta, por sus palabras, bueno, aquí estoy, dispuesto a, cumplir el mandato constitucional, una vez más, y a rendir este, informe, anual, de la gestión, del año precedente, pero antes de continuar, o de iniciar, mi exposición, mis reflexiones, la señora presidenta, Silia, nos recordaba, esa tragedia, infinita, que está viviendo, ahora mismo, el querido, noble, luchador, heroico, pueblo, de Haití, es un dolor, muy grande, el que nos cruza, el alma, el que nos, golpea el corazón, porque nosotros, tenemos conciencia, de las luchas, de aquel pueblo hermano, y tenemos conciencia, y hemos visto, y hemos palpado, su infinita, su infinito amor, su grandísima esperanza, y al mismo tiempo, sus grandes dolores, Haití, es como un Cristo, ahí en el Caribe, un Cristo negro, con una cruz, a cuesta, pido que guardemos, un minuto de silencio, señores diputados, y diputadas, señores embajadores, y embajadoras, por las víctimas, por los desaparecidos, por el dolor, de aquel pueblo, y elevemos, durante nuestro silencio, una plegaria al señor, por aquel pueblo hermano, comienza el minuto de silencio, y el monto de silencio, se han rodeado, Ha concluido el minuto de silencio ¡Que viva Haití! Haití, Haití, la de los jacobinos negros Haití, la de Tuzán Lubertur Haití, la de Petión Haití, donde llegó Miranda con una bandera, esta misma y un sueño de muchos años y un proyecto la revolución suramericana Haití, la de Bolívar Haití, la de la expedición de los Cayos Haití, la hermana Haití dolorosa realidad. Fidel Castro, como siempre, sigue lanzando sus reflexiones, sus ideas, sus aportes al mundo que vivimos. Y me llegó esta tarde, esta mañana más bien, las reflexiones de Fidel, las más recientes. Y dice Fidel, permítanme leer, parte de estas profundas reflexiones de nuestro compañero, camarada, comandante. Leo, la tragedia conmueve de buena fe a gran número de personas. En especial, las de carácter natural, pero tal vez muy pocos se detienen a pensar por qué Haití es un país tan pobre. ¿Por qué su población depende casi en un 50% de las remesas familiares que se reciben del exterior? ¿Por qué no analizar también las realidades que conducen a la situación actual de Haití y sus enormes sufrimientos? Digo yo ahora, pareciera oportuno el momento doloroso para reflexionar y buscar fondo. ¿Por qué Haití es tan pobre? ¿Por qué hay tanta miseria en Haití? Sigo leyendo a Fidel, lo más curioso de esta historia es que nadie pronuncia una palabra para recordar que Haití fue el primer país en que 400.000 africanos esclavizados y traficados por los europeos, se sublevaron contra 30.000 dueños blancos de plantaciones de caña y café, llevando a cabo la primera gran revolución social en nuestro hemisferio. Páginas de insuperable gloria se escribieron allí. El más eminente general de Napoleón fue derrotado allí. Haití es producto neto del colonialismo. Haití es producto neto del colonialismo y del imperialismo. Trabajamos de más de un siglo de empleo de sus recursos humanos en los trabajos más duros, de las intervenciones militares y la extracción de sus riquezas. Este olvido histórico no sería tan grave como el hecho real de que Haití constituye una vergüenza de nuestra época, en un mundo donde prevalece la explotación y el saqueo de la inmensa mayoría de los habitantes del planeta. Y luego Fidel sigue reflexionando y lanzando rayos de luz para este momento que vive la humanidad. Haití es un producto neto del colonialismo. Haití es un producto neto del imperialismo. Hasta que no se acabe el colonialismo. Hasta que no se acabe el imperialismo. Y digo más, hasta que no se acabe el capitalismo, tendremos nosotros situaciones y pueblos viviendo las dolorosas situaciones que vive Haití. Les confieso mi experiencia personal cuando hace varios años, por primera vez, visitamos Haití. Les confieso, me dieron ganas de ponerme a llorar. Y uno de mis compañeros, allí, aquel pueblo en la calle, una alegría, una esperanza, una magia y una miseria. Y recuerdo una frase que me salió del alma. Le dije al compañero más cercano, bajándonos de una camioneta para caminar un rato y terminamos trotando por una calle. Le dije, mira, compañero, las puertas del infierno habitadas por ángeles negros. Porque es un pueblo lleno de eso. Es un pueblo angelical. Ratifico lo que ha dicho la presidenta Silia. El compromiso más grande de nuestro pueblo, de todo el pueblo venezolano, con el pueblo de Haití, de la revolución bolivariana, con el pueblo de Haití, con su dolor, con su tragedia, con su esperanza. Nosotros tuvimos un temblor fuerte esta tarde, de más de 5 grados, 5.3, allá en el oriente, muy cerca de Carúpano. Me llamó Raúl Castro de inmediato y ya saliendo para acá le atendí su llamada preocupado por la situación, le di el reporte y aprovechó para enviarle un saludo a la Asamblea Nacional y al pueblo venezolano de parte de Fidel, del pueblo cubano. Bueno, afortunadamente hasta el momento no se reportan, no hubo daño grave en ninguno de aquellos pueblos y por supuesto que todas las instituciones del Estado, del gobierno nacional, regional, como pensé con el gobernador maestre hace un rato, estamos desplegados, el poder popular inspeccionando y recorriendo los pueblos, las calles, las carreteras, hasta ahora, gracias a Dios, no se reportan víctimas, algunos heridos, sobre todo producto, bueno, del pánico, ¿verdad?, que genera un temblor tan fuerte como ese y además, bueno, con el impacto de lo que está ocurriendo en Haití. Y pidamos a Dios, no sólo por nosotros, sino por todos los pueblos de este mundo, por todos los pueblos de este mundo, que haya vida, que haya tranquilidad, que haya paz. Pero sabemos que el mundo está amenazado, no sólo por terremotos, hay terremotos más grandes, el marco internacional, bueno, comencemos por allí estas palabras, me he hecho la promesa de no abusar como el año pasado, que duramos como siete horas aquí, no, señoras embajadores, siete horas, ¿no?, y cuarenta minutos. En verdad, eso es un abuso, perdónenme ustedes, pero me he prometido, no voy a comprometerme con tantas horas para no quedar mal, a lo mejor después, pero voy a... Claro, yo siempre, todos los años tengo un dilema, un dilema, porque, claro, ustedes entienden, cada ministro, cada ministra, cada ente del gobierno nacional envía un informe, y eso termina siendo un estoraque, así, y luego vamos a resumir, cómo se resume tanta información, tantos, tantas cifras, tantos, tantos logros, tantos programas, de la gestión económica, política, social, nacional e internacional, de un gobierno como el nuestro, que ustedes saben la dinámica que lleva, una dinámica cada día más amplia, ocupando más espacio, frentes de batalla, un gobierno, además, colocado en el centro de la agresión internacional, de la agresión interna de la oligarquía cipaya, un gobierno obligado al despliegue permanente, en defensa, en ataque, en contraataque. Para el día de hoy, señora presidenta, he optado por una estrategia general. No me voy a dejar atrapar por cifras y cifras y más cifras. Luego, ustedes saben que vendrán los ministros, el vicepresidente ejecutivo a entregar un informe más detallado, ustedes lo evaluarán, se publicará para que el país conozca los detalles, para que todo el mundo conozca. Nosotros en esto somos muy objetivos, y tenemos mucho cuidado con las cifras. Yo siempre opto por la modestia en la evaluación de los logros y más bien mirar con más atención lo que no se logró, la falla, los errores, que siempre los hay, por supuesto. en fin, vamos a comenzar por una visión correspondiendo al periodo del 2009 del marco internacional. Recordemos cómo comenzó el 2009, el mundo azotado por un huracán, por un maremoto económico y por tanto social, político, ético, total, uno pudiera decir. algunos, tomando como referencia aquella película llamada La Tormenta Perfecta, han elaborado y han estado hablando de la crisis perfecta, todas las crisis unidas en una sola. y en verdad que se acerca la crisis mundial a ese panorama porque es una crisis mucho más que económica y financiera, moral, una crisis moral, una crisis de valores que abarca el mundo entero, es una crisis financiera, alimentaria, una crisis ambiental, climática que afecta a buena parte de los países del mundo. En este mismo instante las temperaturas en el norte del planeta han llegado a niveles que no se recuerdan en cien años. Y ha habido muchas personas fallecidas, congeladas, sobre todo los pobres y grandes dificultades en aquellos países. A nosotros nos está golpeando una de las sequías más espantosas de toda nuestra historia. Y no sólo a Venezuela, a varios países de Sudamérica, de América Latina, de África, del sur del mundo, del Ecuador. es una crisis climática que amenaza, ya lo recordábamos en Copenhague, la supervivencia de la especie humana en este planeta. Pero así comenzó el 2009, en medio de una crisis mundial, la tormenta perfecta. y esa crisis se presenta, se presentó y continúa evolucionando. Algunos dicen que ya pasó la crisis. No me atrevo yo a defender esa tesis. Es tan profunda, tiene tantas implicaciones que es bastante improbable que debamos pasar la página. Claro, quienes defienden al modelo capitalista mundial, quienes defienden al imperialismo, al colonialismo y al modelo este que le impusieron al mundo, es lo que quieren, como pasar la página, como decir ya pasó lo peor. No, no ha pasado lo peor. Hay que buscar como apunta Fidel en sus reflexiones a las causas de la crisis y las causas confluyen en un solo fenómeno, el capitalismo. La crisis se presenta exactamente 20 años después de la caída del muro de Berlín, casi 20 años después de la caída de la Unión Soviética, de aquel gran, gran esfuerzo, hay que reconocerlo, después de la revolución rusa, la revolución soviética, el más grande esfuerzo por construir un mundo alternativo, desafortunadamente fracasó y se vino abajo. Se decía entonces, recordémoslo, hace 20 años que había terminado la historia, que había triunfado el modelo capitalista, que ese era el único camino que no había alternativa para la humanidad. Han pasado pues 20 años y lo que está ocurriendo es una demostración de que el capitalismo no sólo no es la única alternativa para la humanidad, lo que está ocurriendo es una demostración de que el neoliberalismo no sólo no es el camino para la humanidad, lo que está ocurriendo es la demostración de que el capitalismo y el neoliberalismo son, constituyen la más espantosa perversión de la existencia humana. Y hoy se levanta de nuevo, sin duda, la alternativa socialista a los cuatro vientos. Gracias. Se desmoronaron los paradigmas, las bases del lo que Iván Mesaro llama el sistema de control metabólico social del capital y del capitalismo. Es una crisis verdadera, decía Gramsci, orgánica, profunda, histórica. Un mundo, el capitalismo o el modelo de un mundo, el capitalismo se hunde, pero se resiste a morir, como dice Gramsci. Cae incluso en el desespero y hace y hará cuanto pueda para tratar de preservar su vida. Y de nuevo se levantan las corrientes de la alternativa radical al modelo de control metabólico social del capital y del capitalismo. Radical, digo, por lo radicalmente humano, radical, digo, a lo martiano, radical, porque debe ir a las raíces de la humanidad, del humanismo, a las raíces filosóficas de la existencia misma de la especie humana. ¿Por qué y para qué surgiría la especie humana en este planeta? ¿Para acabar con el planeta? ¿O para llevar la vida en el planeta a elevaciones sublimes? ¿Verdad que nosotros preferimos creer esto último? Entre la tesis del Leviatán, de Hobbes y del hombre como lobo del hombre, preferimos la de Cristo, el gran Cristo, del hombre, la esperanza del hombre, la especie humana. Y reivindico al Cristo revolucionario, no al Cristo de los burgueses, que rezan como Cantual y Primera cuando van a bombardear a los niños del Vietnam o a los niños de Irak o a los niños de Afganistán. El verdadero Cristo, el único Cristo, el redentor revolucionario, el Cristo de los pueblos. El Cristo de los pobres, no hay otro. Quiero darle la bienvenida al nuevo embajador del Vaticano en Venezuela. Monseñor, bienvenido. Decano del Cuerpo Diplomático. Y créame que nosotros hacemos votos por las buenas relaciones con el Vaticano. Todo mi respeto, como ciudadano de este mundo y como amante de Cristo, lo que nosotros no estamos dispuestos es a callar ante la remetida de un grupo de obispos aquí en Venezuela que están subordinados a los intereses de la bastarda burguesía venezolana. yo le recomiendo muy respetuosamente que haga un exorcismo allá en la sede de en la sede de ¿cómo se llama? de la anunciatura, señor. porque el anuncio anterior ahí alojó en esa buena casa a un sádico violador ¿eh? violador sádico y lo graduaron allí hicieron una misa incluso créame si usted conoce un buen exorcista llámelo monseñor para que haga algún trabajo allí ¿no? es lamentable ¿verdad? eso es muy lamentable oye uno como católico cristiano a mí me da un gran dolor eso un gran dolor esta revolución así lo digo como cristiano es profundamente cristiana ¡viva Cristo el Redentor! bien el año 2009 también comenzó con el surgimiento de un nuevo gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica comenzaba el año cuando tomó posesión el nuevo presidente y su llegada generó no precisamente en nosotros pero hay que reconocer que allá mismo en aquella sociedad y en otras partes del mundo generó algunas expectativas él mismo se promocionó como el portador de las banderas del cambio hacia dentro de su propio país tan golpeado por la élite que allí gobierna por esa élite por esa burguesía esa aristocracia que allí gobierna y se ha mantenido en el gobierno enmascarada de democracia pero sin límites morales de ningún tipo habiendo llegado incluso a asesinar ya no sé cuántos presidentes de su propio país bueno pero así comenzó el 2009 yo recordaba un escrito que hizo Gabriel García Márquez sobre este humilde soldado hace años atrás hace ya 11 años por estos días por estos días de enero yo conocí al Gabo en La Habana antes de asumir la presidencia y conversamos varias horas y luego él escribió y tituló su escrito de aquella forma el enigma de los dos Chávez bien será Chávez termina diciendo Gabriel García Márquez el demócrata que dice ser el revolucionario que dice ser o un autócrata más de los tantos que han pasado por esta tierra yo no voy a responder a esa interrogante no esas son las interrogantes que uno mismo no puede responder tiene que responderla verdaderamente los pueblos y al final la historia pero recuerdo haber tomado aquella frase o aquella idea de Gabriel García Márquez para trasladarla ahora hacia Obama el enigma de los dos Obama bueno el enigma llegó a Trinidad y Tobago aquí muy cerca por aquellos días de abril de 2009 en esa cumbre de las Américas que por cierto es bueno recordar cumbre de las Américas sin alca el alca se fue ustedes saben a dónde por respeto a esta soberana asamblea no voy a repetir la frase lo enterramos en Mar del Plata en aquella bella tierra argentina pero la cumbre de las Américas no tuvo el alca pero si tuvo el alba porque allá estuvo el alba en la cumbre de las Américas con un documento aprobado en Cumaná la mariscala ciudad digno de evaluarlo a la hora de escribir esta historia recuerdo que fue Cumaná testigo el manzanares de aquella reunión pocas horas antes de la instalación a pocos kilómetros como sabemos de la cumbre de las Américas Cumaná vio pasar a Raúl Castro Cumaná vio pasar a Evo Morales Cumaná vio pasar a Rafael Correa Cumaná vio pasar a Daniel Ortega vio pasar a Manuel Zelaya vio pasar a Raúl Castro a Rubén Esquerri primer ministro de Dominica reelecto por cierto hace pocos días con una altísima votación ese joven líder negro del Caribe Cumaná vio pasar a Raúl González primer ministro de San Vicente de Granadina Cumaná vio pasar a Valdun Spencer primer ministro de Antigua y Barbuda el ALBA la alianza bolivariana alianza que nació por cierto en Carabobo este mismo año 2009 pues bien en esa cumbre de las Américas o a esa cumbre de las Américas a nuestro Caribe más cercano llegó el enigma ayer estábamos grabando el programa de José Vicente hoy que es para mañana no pero para el domingo el domingo a las 10 de la mañana no se pierdan José Vicente hoy con Chávez ya no nos podrán clausurar el programa como cuántos programas fue que cerraron cuando estábamos en prisión cuatro veces ¿no? suspendieron cuatro programas esa era la democracia la democracia que aquí había pues solo porque estaban entrevistando a un preso cerraron casi cierran el canal un juez militar prohibió la transmisión de un programa porque atentaba contra la soberanía la seguridad y la defensa del país bueno es como han pasado algunos años pero hay que recordar eso para los que hablan de la dictadura de Chávez y la democracia del pasado que aquí se perdió engañadores solo que hay un pueblo yo acostumbro en cualquier esquina echar pie a tierra y ahí veo un pueblo y una revolución más viva que nunca cuidémosla impulsémosla ahí hay un pueblo es lo más grande que tiene nuestra revolución el pueblo venezolano no lo defraudemos luchemos por él luchemos con él demos la vida por ese pueblo y la vida hay que darla todos los días no es una sola vez es todos los días dar todo lo que podamos poner todo nuestro empeño por ese pueblo por su vida por su felicidad por su bienestar ese es nuestro más grande compromiso nuestro juramento pues bien ahí llegó el enigma y como yo le comentaba a José Vicente puedo adelantar algunas cosas del programa es válido eso señor diputado periodista un autotubazo dice aquí el kiosco verás bueno no él me preguntaba sobre aquel encuentro hubo alguna pregunta sobre sobre Obama y yo le comentaba a José Vicente pues yo no tenía previsto reunión con Obama en Trinidad Tobago pero él tuvo un gesto de acercarse directo a donde yo estaba allí conversando con Tabaré Vázquez recuerdo caminó del fondo allá incluso antes ya me dijo Nicolás el canciller me dijo mire presidente Obama se quedó con la mano extendida pero es que yo no lo vi en verdad pero nosotros le pasamos cerca yo no lo vi y parece que él largó la mano y fue Nicolás el que tuvo que dársela y entonces Nicolás va y me dice mire Obama le extendió la mano oye Nicolás yo no lo vi va a pensar a lo mejor además de que yo soy el demonio además es indecente no bueno pero yo estaba pendiente como para acercarme entonces a saludarlo en algún momento de aquellos dos días que íbamos a pasar allí pero no él se vino directo y hablamos unos minutos y una sonrisa y una sonrisa y una mano y una mano y una palabra y otra palabra y luego una extracción de manos y las venas abiertas de América Latina ¿por qué se me ocurrió regalarle ese libro a Obama? yo creo que no lo leyó no no debe haberlo leído recuerdo que él lanzó una frase en su intervención pocos minutos después del saludo que nos dimos él lanzó una frase que a mí me dejó muy pensativo la anoté por ahí en un librito él dijo vengo aquí a hablar del futuro no a hablar del pasado lo cual a mí me parece una idea antinatura ¿cómo Dios mío hablar del futuro sin mirar el pasado? ¿cómo viene el jefe de un imperio a pedirnos que que olvidemos el pasado? y entonces esa noche ya en el hotel yo pensando cómo responderle se me ocurrió porque siempre cargo un maletín lleno de libros y mirando los libros dije ya está aquí está Galeano ¿quién mejor que Galeano para responderle las venas abiertas de América Latina? ahora el paso de los meses del 2009 se encargaron de desmoronar digámoslo así el enigma no pasó ni siquiera no hizo falta ni siquiera mucho tiempo el peso de los acontecimientos creo que le aclaró el panorama a quienes pudieran haberse hecho ilusiones con el nuevo gobierno de los Estados Unidos pocos días después en efecto después de aquella importante reunión que hubo en San Pedro Sula signo de los nuevos tiempos por cierto en la cual los gobiernos que hoy conformamos la organización de Estados Americanos después de una dura batalla precisamente contra el gobierno de Estados Unidos y algunos de sus aliados sin embargo y gracias a la valiente conducción del presidente Manuel Zelaya aprovecho para desde aquí enviar un saludo solidario y revolucionario a Manuel Zelaya y al pueblo de Honduras fueron aquellos días de la batalla de San Pedro Sula y aquellos días en los que gracias a la oportuna información que llegó por varias vías desde Centroamérica desde Cuba y también de nuestras fuentes de inteligencia yo tuve que suspender el viaje a San Salvador y a Honduras por cuanto se preparaba un atentado en mi contra en aquellos países en ambos en ambos dicen que dijo alguien allá Chávez si como es que dice el dicho popular si se salva del chingo lo agarra el sin nariz tenían preparado doble atentado uno en San Salvador y el otro en Tegucigalpa o en San Pedro Sula me vi obligado a suspender el viaje porque la información llegó muy pocas horas antes de de partir y no hubo tiempo de desmontar absolutamente nada pues bien a los pocos días de aquella reunión podemos decir histórica en la cual los gobiernos que hoy conformamos la OEA eliminamos aquella ignominia a través de la cual el imperio yanqui logró que todos los países de América Latina y el Caribe condenaran a la Cuba revolucionaria por atreverse a levantar una revolución socialista en las narices del imperio norteamericano y ustedes deben recordar y es bueno que lo recordemos lo analicemos y lo registremos el papel importantísimo que jugó el ALBA en aquella cumbre de San Pedro Sula todos los países del ALBA porque la alianza bolivariana que nació vuelvo a repetirlo en Carabobo en la cumbre de ese año 2009 allí hubo el salto de la alternativa bolivariana a la alianza bolivariana para nuestra América en junio de 2009 fue vital el papel que jugó el ALBA en todas esas batallas tanto en Trinidad y Tobago donde nos negamos a firmar y a aceptar el documento que allí se elaboró por distintas razones que en su momento explicábamos una de ellas la condena a Cuba luego a los pocos días a los pocos días ocurre el golpe en Honduras el golpe en Honduras pudiéramos designarlo con aquella expresión que creo que es de una película el imperio contraataca el golpe fue contra el ALBA no solo contra Honduras ni contra ni solo contra Manuel Zelaya el imperio viendo el avance del proyecto alternativo bolivariano el imperio viendo el despertar creciente de los pueblos decide contraatacar y ahí es donde digo que la fuerza arrolladora de los acontecimientos desmoronaron el enigma si es que tuvo valor alguna vez y hemos visto nosotros sin asombro pero buena parte del mundo con asombro como el gobierno de Estados Unidos apoyó el golpe de Estado recordemos que el presidente Zelaya fue secuestrado de su habitación en la madrugada y de ahí lo llevaron a punta de fusil a la base militar que Estados Unidos tiene hace años atrás en Palmerola muy cerca de Tegucigalpa y de allí decidieron enviarlo a San José de Costa Rica el ALBA se reunió en emergencia ese mismo día en la histórica y heroica ciudad de Managua y allí pasamos dos días de intenso debate de intensa discusión y luego ahora vemos como el gobierno de Estados Unidos comienza reconociendo al ilegítimo gobierno electo en elecciones amañadas unas elecciones hechas a imagen y semejanza de la burguesía hondureña la calla del imperio yanqui y bueno luego sale el gobierno de Obama reconociendo y tratando de borrar tratando de lavarle la cara a los golpistas y un grupo de gobierno de este continente lamentablemente detrás de la ignominiosa desaposición del imperio y por aquellos días como parte del mismo contraataque imperial vienen entonces en ráfaga las siete puñaladas como dijo Fidel sobre el corazón de América del Sur las siete bases yanquis en el sagrado territorio de Colombia aprovecho la mención para una vez más expresar desde aquí nuestro respeto nuestro afecto nuestra nuestro sentimiento profundo fraterno al pueblo colombiano que es el mismo pueblo venezolano pueblo colombiano el pueblo de Nariño Camilo Torres de Gaitán de Bolívar porque Colombia nació en el Orinoco a las riberas del Orinoco nació Colombia fue creada por el genio de Miranda Colombia Colombia fue creada por el alfarero que fue Bolívar Colombia Bolívar murió con Colombia en el corazón Bolívar murió con Colombia en el alma Bolívar se llevó a la tumba a su hija a Colombia y así lo dijo el mismo poco antes de morir cuando le comunicaron el asesinato del mariscal de América el gran soldado que fue Antonio José de Sucre dijo Bolívar la bala que mató a Sucre mató a Colombia y acabó con mi vida algún día resucitará Colombia la bolivariana bueno a pesar de todo este contraataque del imperio unido a una intensa artillería mediática mundial contra Venezuela en primer lugar contra los pueblos de América Latina contra los movimientos revolucionarios de América Latina y del Caribe una artillería permanente agrediendo amenazando sembrando cizaña utilizando los gobiernos y payos para frenar la integración de la UNASUR para frenar la unión suramericana para dividir esa es la vieja estrategia imperial aquella misma a la que se enfrentó Bolívar divide y reinará a pesar de toda esa intensa jornada de contraataque imperial con toda su fuerza política militar económica mediática sin embargo 2009 fue testigo de que nosotros el antiimperio no se detiene ni se detendrá de que las fuerzas populares no se detienen ni se detendrán a pesar de todas las campañas de terror todas las campañas lanzadas por los grandes medios de comunicación de que dispone el imperio norteamericano y sus oligarquías lacallas en todo este continente sin embargo el 2009 fue testigo de victorias populares en el Ecuador con la reelección el 26 de abril del compañero presidente Rafael Correa el 2009 el 2009 vio a pesar de toda esa fuerza contraria a la victoria allá en Uruguay el 29 de noviembre del Pepe Mojica el nuevo presidente uruguayo el 2009 ya para cerrar fue testigo de la gran victoria de Evo Morales en Bolivia el 6 de diciembre el 2009 fue testigo ya terminando el año casi de la gran victoria de Roosevelt en Dominica el ALBA no van a poder frenar la alianza bolivariana no van a poder frenar a los pueblos de nuestra América que han despertado el pueblo de Honduras además dio una demostración de conciencia de heroísmo de resistencia y seguiremos acompañando al pueblo de Honduras en su lucha para recuperar la verdadera democracia en Honduras bueno y ya el 2009 nos lo recordaba también la presidenta Silvia había sido testigo temprano de la gran victoria del pueblo venezolano el 15 de febrero en aquel referéndum a través del cual se aprobó la primera enmienda de la constitución bolivariana es decir hay que repetirlo nosotros los pueblos no nos detendremos mientras más contraataque el imperio más fuerte será el contraataque de los pueblos el contraataque de la revolución y ustedes saben que a nosotros los venezolanos los hijos de Bolívar los hijos de José Facamejo los hijos de Huayca y Puro los hijos de Bolívar y de Miranda de nuevo la historia nos ha puesto a la vanguardia de las luchas en este continente asumamos pues nuestro desafío marchemos pues a la vanguardia de los cambios en América Latina y el Caribe en diciembre dos importantes eventos ocurrieron uno en nuestro continente y otro más allá en Europa que tuvieron mucha importancia la cumbre de la alianza bolivariana para terminar el año en La Habana conmemorando su quinto aniversario nos mostró una alianza bolivariana fortalecida un primer espacio consolidado en lo político en lo económico en lo social y por cierto que en plena en plena reunión yo recibí un llamado de Fidel poco antes de comenzar la reunión cumbre de clausura recuerdo y estando allí me dijo bueno yo te hice una carta con motivo de esta fecha me recordaba a él que se cumplieron 15 años de nuestro primer encuentro y le dije bueno dame la carta donde está la carta no 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 te la voy a dar entonces para que me la hiciste no yo quiero que tu la leas en el acto de clausura y bueno yo la leo le dije dámela por lo menos para echarle una leída de aquí al evento no 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 te la van a entregar allá cosa de Fidel bueno está bien así que nos fuimos empezó el acto y pocos minutos antes de que a mí me correspondiera tomar la palabra estaba hablando Daniel Ortega me entregan la carta apenas pude ojear así brevemente dos o tres cosas y no traje la carta pero en alguno de sus párrafos Fidel honrándome con su atención sus reflexiones orientaciones y conceptos también él entonces dice que cuando nos conseguimos en La Habana hace 15 años él un marxista se consiguió con un cristiano con Chávez cristiano yo me detuve un ratito ahí porque yo no había leído la carta como ya les dije pues y entonces dije bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano yo soy un revolucionario y también soy marxista y por primera vez asumo y lo asumo yo cuando asumo 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 el marxismo lo asumo como asumo el cristianismo y asumo el bolivarianismo y el martianismo y el sandinismo y el sucrismo y el mirandismo pero el marxismo sin duda que es la teoría más avanzada en la interpretación en primer lugar científica de la historia de la realidad concreta de los pueblos y luego el marxismo es sin duda la más avanzada propuesta hacia el mundo que Cristo vino a anunciar hace más de dos mil años el reino de Dios aquí en la tierra el reino de la igualdad el reino de la paz del amor el reino humano el reino humano algún obispo de estos obispos venezolanos no son todos por supuesto es un grupito pero son los que hablan ¿no? los demás callan la mayoría dijo en una ocasión cuando yo dije que Cristo para mí esa es una idea mía pues el que no esté de acuerdo yo igual respeto que Cristo era socialista yo lo creo ¿quién puede imaginarse a Cristo capitalista? ¿quién? ¿quién? ¿dónde? ¿dónde? sácame algún ejemplo Cristo era más radical que cualquiera de nosotros más radical más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos no lo dijo Carlos Marx eso lo dijo Cristo como sabemos bienaventurado los pobres que de ellos será mi reino dijo ay de los que hoy ríen y disfrutan porque llorarán dijo bienaventurado los que hoy sufren porque reirán Cristo y terminó crucificado precisamente por esa élite por aquel imperio romano y por sus lacayos ¿quién puede imaginarse a Cristo capitalista? a Judas Iscariote ese sí era el capitalista entonces un obispo recuerdo que dijo bueno el presidente no sé qué más casi que me excomulga y dijo decir que Cristo era socialista es como decir que Cristo era aviador que originalidad que brillo intelectual la de aquel monseñor pero bueno así son las cosas ellos defienden es el capitalismo si Cristo llegara hecho persona seguro que haría lo que hizo con estos obispos lo mismo que hizo con los mercaderes del templo les entraría a latigazos seguro y seguro láctigo les daría pues bien el año terminó así de esa manera y luego terminó con el bochorno de Copenhague pero al mismo tiempo la batalla de Copenhague batalla que ha comenzado para tratar de salvar la especie humana pero fuimos testigos no voy yo a detallar aquí todo lo que ocurrió creo que ustedes están bien informados ahora la batalla continúa el ALBA cumplió un papel fenomenal de nuevo en Copenhague el ALBA nos comisionó a Evo Morales y a mí para representarla allá y lo hicimos y miren que al final casi que tomamos el estrado porque no nos querían dejar hablar y no nosotros dijimos no nos vamos a ir de aquí así habló Obama y se fue por la puerta de atrás y hablaron otros presidentes y nosotros ¿por qué no? y pedimos la palabra al final nos dieron la palabra pero luego el documento no se aprobó por la férrea oposición de la alianza bolivariana y luego ahora han hecho circular un documento para que los países lo firmen y eso no tiene precedentes en el sistema de Naciones Unidas bueno nosotros Nicolás vamos así la guerra ahora es de papeles vamos a hacer vamos a guerra de papeles vamos a hacer nosotros otro papel y vamos a enviarla para que lo firmen en el mundo quienes quieran firmarlo no solo presidentes sino congresos asambleas los pueblos gobiernos científicos intelectuales si la guerra si la guerra es de papeles a papeles vamos pues por donde ellos salgan nosotros vamos al contraataque no podrán acallarnos no podrán callarnos no podrán deberían cambiar de estrategia y la estrategia la dirige Estados Unidos deberían sencillamente reconocer que somos iguales y sentarnos a discutir los problemas del mundo y ellos deberían asumir los principales países desarrollados del mundo desarrollados entre comillas digo yo porque ese es un desarrollo destructivo el capitalismo es el que está acabando con la especie humana el que genera esos inviernos extremos extremos y esos veranos extremos se derriten los polos no es mentira se vienen abajo inmensos glaciares que tuvieron ahí millones de años se recalienta el planeta se recalientan los mares suben de nivel los mares no hay forma de negarlo algunos pretenden todavía negarlo ahora hay que recordar compañeros compañeras señoras señores que este planeta vivió durante millones de años sin nosotros sin la especie humana significa que él pudiera volver a ese estado evitémoslo salvemos la especie humana una especie está en peligro dijo Fidel un día de extinción la especie humana está en peligro de extinción y la causa es una sola el capitalismo acabemos el capitalismo y entonces se salvará la especie humana un día como hoy asesinaron era el año 1919 cuando tropas de élite de la extrema derecha alemana secuestraron ultrajaron y asesinaron a aquella gran mujer que fue Rosa Luxemburgo viva Rosa Rosa Luxemburgo la rosa roja como escribió por aquellos días el grande Beltrall Brecht la rosa roja otra rosa roja porque Neruda años después le escribió también ese mismo verso a la otra rosa roja la de por aquí rosa roja insepulta bravía la Manuela Sain la libertadora Rosa Luxemburgo lo había dicho lo había dicho socialismo o barbarie que sólo sólo el socialismo nos permitiría nos permitirá digo salvar la supervivencia de la especie humana en este planeta cada día estoy más convencido luchemos nosotros por ello hagamos realidad nuestro socialismo bolivariano y estaremos aportando un grano de arena una piedra sólida más bien para la construcción de las grandes alamedas dijo el presidente mártir por donde transitará el hombre libre la mujer libre el ser humano la humanidad vean ustedes compañeros compañeras la la gran responsabilidad que nosotros tenemos es bueno recordar esto para asumir ese desafío que el tiempo histórico decía dice Mesaro nos ha impuesto pues bien Copenhague terminó con aquel grito que desde las calles a pesar de de la nieve y el intenso frío entró por todas partes inundó todos los espacios yo la huí por allá y la repetí en los salones no cambien el clima cambien el sistema porque cambiando el sistema salvaremos el clima salvaremos al mundo bueno todo ese mundo y toda esa dinámica mundial por supuesto que de muchísimas maneras tuvo su impacto en nuestra patria en nuestra Venezuela a lo largo de todo el año 2009 y de alguna manera nosotros también nuestra Venezuela nuestra revolución nuestro gobierno tuvo impacto modesto pero impacto en esos acontecimientos en casi todos ellos la presencia de Venezuela estuvo y seguirá estando la caída de los bancos de los grandes bancos del mundo también también me preguntaba José Vicente a pesar de que yo diga esto vean el programa por favor él comenzó con una tratando de sorprenderme porque él siempre comienza con una una recta la esquina de afuera recuerdo cuando José Vicente me entrevistó allá en su programa el día que salimos de prisión y me lanzó la primera recta a la esquina de afuera y me dijo ¿cómo comenzó esto? ¿cuándo comenzó esto? y recuerdo mi respuesta desde la cintura como dicen el 8 de agosto de 1971 le dije en verdad comenzó mucho antes pero bueno fue la respuesta que yo le di porque esto comenzó hace tiempo pero para mí digamos en lo personal ¿no? el día aquel en que ingresé a la academia militar recuerdo esas reflexiones pero ahora él comienza y me pregunta sobre los pronósticos de una revista que no recuerdo cómo es que se llama Newsweek ¿no es? Newsweek me pregunta ¿cae Chávez este año? yo no soy brujo pero le dije no Chávez no cae la revolución no cae creo que creo que creo que lo de Newsweek no son pronósticos son deseos son los deseos de ellos que están expresando son los deseos de ellos también lo dije en el programa bueno pero esos son los deseos de ellos también pronosticaron la muerte de Fidel Fidel nunca morirá Fidel eso nunca va a morir nosotros pudiéramos decir de Fidel algo más de lo que él decía por allá cuando ni siquiera habíamos nacido algunos de nosotros la historia me absolverá dijo verdad hoy te decimos Fidel no solo la historia la muerte te te absolverá no morirás quedarás vivo para siempre por estos campos por estas praderas por estas aguas por estas tierras y por estas luchas viva Fidel viva bueno pero yo recordaba lo de los pronósticos porque leyendo aquí estas fichitas que he venido haciendo en estas últimas horas de tanto material yo hago un resumen aquí ¿eh? pero hablando de pronóstico fíjense ustedes qué cosa ¿no? un conjunto de casas de estas ¿cómo es que las llaman? las casas estas de verificadoras de riesgo ¿no? evaluadoras la otra y el otro tienen once años diciendo Venezuela se hunde Chávez se hunde Venezuela y terminaron y terminaron hundiéndose ellos fíjense se hundieron grandes bancos desaparecieron de grandes prestigios 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 hechos por la media capitalista e imperialista bueno pero todo eso tuvo sin duda en el 2009 impacto en Venezuela la caída del precio del petróleo el año pasado cuando yo vine aquí a dar mi mi saludo y mi mi mensaje el petróleo estaba ligeramente por encima de 30 dólares el barril y el presupuesto que ustedes hicieron ley meses antes en octubre o noviembre del año anterior de 2008 lo habíamos hecho con una estimación de 60 dólares el barril se frotaban las manos los lacayos aquí los mismos que hoy se frotan las manos ligando un colapso energético en Venezuela se van a quedar con las ganas igual como se quedaron con las ganas el año pasado el colapso petrolero la quiebra del país los pronósticos José Vicente de la oligarquía criolla habría que leerlo el kiosco verás debe tenerlos toditos todos los pronósticos las declaraciones de vacas sagradas de sesudos analistas de hace un año por estos días se hunde el país PDVSA está quebrada decían ahora sí cae Chávez hay que regalarle unas buenas sillas a ellos para que esperen sentados para que esperen sentados bueno nosotros en ese marco recorrimos el 2009 en una dura batalla en lo político en lo económico en lo social yo voy a hacer solo una revisión a grandes rasgos son las 6 de la tarde está un poco frío esto ¿no? ¿sí? ¿verdad? ¿cómo podrán subir un poquito la temperatura que además así con esta temperatura consume más energía yo le pongo 24 ahora cuando prendo el aire porque me gusta trabajar ahora en el pasillo o arriba en una choza donde hay unos gallos ahí no hace falta aire acondicionado ¿ve? entonces fíjense en ese marco internacional de intensa batalla una dinámica apasionante sin descanso aconteció en Venezuela o se desarrolló o se desarrollaron un conjunto de acontecimientos en nuestra patria ahora el 2009 para nosotros los venezolanos venezolanas quiero recordarlo señora presidenta señores diputados y diputadas marcó la conmemoración de los 20 años de un día de un hecho más que un día de un evento de profunda significación histórica así como se dice que un día a María la madre de Jesús se le apareció un ángel anunciándole un designio pudiéramos decir nosotros que en 1989 un ángel apareció sobre Caracas la bella sobre Caracas la rebelde siempre sobre Caracas la heroica sobre Caracas la cuna revolucionaria un ángel apareció y anunció con estruendo una nueva era anunció también un nacimiento pudiéramos decir que aquel ángel vino y le dijo a Caracas que estaba preñada Caracas estaba preñada 1989 el Caracaso el Caracaso el Caracaso el Caracaso 20 años del Caracaso fue así así me lo imagino yo un estruendo sacudió esta tierra un terremoto histórico social político ético económico total porque Venezuela había llegado por aquellos años finales de la década de los 80 a la crisis perfecta la tormenta perfecta se abatía sobre Venezuela iba y venía y algo tenía que ocurrir aquí y ocurrió 20 años del Caracaso y al mismo tiempo celebrábamos los 10 años primeros del gobierno bolivariano en 2009 y el inicio del tercer ciclo así lo hemos llamado de la revolución bolivariana ubiquémonos en esa perspectiva 1989 allí comenzó este proceso ahí se desató pues del 89 al 99 primer ciclo de batalla de resistencia 99 2009 segundo ciclo primera década de gobierno de arranque de establecimiento de instalación de fundación pudiéramos decir y además de afinar la brújula y de luchar para conservar el espacio contra golpes contra agresiones contra atentados desestabilizaciones cada vez que hablo de esto recuerdo unas reflexiones de Ignacio Ramonet una noche en París en la Sorbona nunca se me olvida porque fue la primera vez que aquella idea a mí me llegó en verdad no me había dado cuenta exactamente de aquello hasta aquella noche Ramonet dijo y era muy temprano aún era 2001 o 2000 y dijo hay que seguir en la pista Venezuela porque allá está pasando algo extraño desde hace varios años y comparó y se fue atrás al 89 mientras caía el muro de Berlín se desmoronaba la Unión Soviética se apagaban casi todas las luces de batalla en el mundo eran arriadas las banderas revolucionarias en casi todo el mundo sin embargo oh sorpresa en una ciudad llamada Caracas en un país llamado Venezuela en contra de la corriente predominante dominante hegemónica que apagaba todo sin embargo en Caracas se encendieron las luces y de qué manera de una revolución social de una revolución popular que aquí viene ahora 20 años después ahora estamos en 2010 ya no conmemorando 20 años del Caracas y 10 años del inicio del gobierno revolucionario sino recordémoslo para llevarlo todos los días este año y los que vienen 2010 200 años todo esto está jalonado por la historia por eso lo que Obama decía en Trinidad es un imposible cómo se puede mirar al futuro a cuál futuro sin mirar al pasado sin impulsarnos desde nuestras propias raíces desde nuestra propia historia fue creo que fue Toynbee el que dijo un pueblo que no conoce su historia no tiene nada que buscar en lo adelante nada absolutamente nada 200 años decía la presidenta Cilia con una gran exactitud no son 200 años de independencia repitámoslos todos los días a nuestros hijos hoy es el día del maestro por cierto felicidades y felicitaciones a los maestros venezolanos al magisterio venezolano maestras y maestros sigamos tomando la enseñanza del maestro aquel del maestro Simón Simón el viejo el viejo porque Bolívar no llegó a viejo aunque cuando murió ya parecía un viejo yo soy viejo ya ya voy para 60 Iris tú tienes cuánto Iris 35 Iris 30 30 perdón la igualidad parece que tuviera 25 pero ella se detuvo ahí en el tiempo la chiche manáure parece que tuviera 20 mira cómo se detuvo en el tiempo en verdad yo no estoy haciendo ninguna exageración señores vivan las mujeres revolucionarias la revolución las conserva bellas jóvenes a todas y todas ellas que están acá las mujeres miren cada día Noelí madre Noelí cada día yo estoy más convencido de que las mujeres son las que van a salvar este mundo queridas por nosotros apoyadas por nosotros reclaman allá los diputados claro sin nosotros nunca como pero en verdad hablando en serio el capitalismo es absolutamente machista el socialismo para equilibrar las cargas debe ser feminista y creo que todo socialista debe ser feminista Alí tú eres feminista claro más te vale el doctor Clodo Osvaldo Rusián creo que es feminista aunque no lo ha declarado lo ha declarado los generales señores generales ustedes son feministas también me veo todos son feministas claro hay que no hay que decirlo nada más sino que tenemos que practicarlo practicarlo bueno pero hablando en serio cada día las mujeres deben asumir más espacio de liderazgo de batalla le hace falta eso al mundo a la revolución a la patria ahora día del maestro día de la maestra Simón Rodríguez Simón Rodríguez Luis Beltrán Prieto Figueroa gran maestro que esta sala lo vio pasar esta sala lo vio pasar felicito a los maestros venezolanos y les ratifico el compromiso del gobierno revolucionario con el magisterio con esa hermosa y sagrada profesión lucharemos seguiremos luchando para que los maestros cada día tengan mejores condiciones para desarrollar su apostolado y para que vivan cada día ellos y su familia en mejores condiciones que viva el magisterio los maestros pues en las escuelas en las universidades en los cuarteles en las escuelas militares allá afuera están los cadetes les saludo y yo recuerdo cuando era cadete yo vine muchas veces ahí a rendir honores a presidentes que pasaban pero pasaban sin pueblo juventud venezolana líderes delegados del PSUV que por aquí hay un grupo de ellos allá están los delegados de nuestro partido todos diputados diputadas vamos vamos por todos lados a repetir a repetir la verdad la verdad la verdad mire un 15 de enero por cierto fue de 1829 Bolívar el gran maestro que fue que sigue siendo escribía lo siguiente hablando de la verdad dice Bolívar hacer bien y aprender la verdad únicas ventajas que la providencia nos ha concedido en la tierra y y varios meses después el 3 de agosto escribe de nuevo y dice la verdad pura y limpia es el mejor modo de persuadir la verdad digamos la verdad y actuemos sobre ella pero en este caso me refiero a la independencia no es el año bicentenario no no es que estamos celebrando los 200 años de la independencia no la verdad es que hace 200 años comenzó aquí en Caracas un proceso que aún no ha concluido vamos a repetirlo y nosotros tenemos que concluirlo la independencia nacional la independencia nacional bueno comenzamos el año como el año pasado igual 2009 nuestros adversarios internos y externos pronosticaban ya lo he dicho y hoy lo vuelven a hacer la catástrofe es impresionante como mire esta mañana yo leí no menos de 50 cables de todo el mundo refiriéndose a Venezuela en todos los estilos de todos los tipos y extensiones refiriéndose al plan de racionamiento eléctrico Venezuela se queda oscura eso recorre el mundo te queda oscura Venezuela crisis eléctrica en Venezuela chaves a oscura bueno eso recorre el mundo eso es parte de toda una dinámica mundial que tiene sus ojos puestos en Venezuela sobre ese tema quizá yo vuelva más adelante sobre el tema eléctrico y las dificultades que estamos viviendo al respecto que tienen hay que decirlo y repetirlo y es la verdad es la verdad verdadera que ha habido algunos retardos en algunas obras sí es verdad que hubo un manejo ineficiente en algunos espacios es verdad pero la causa única del racionamiento eléctrico es la sequía si no hubiese habido si no hubiese habido perdón esa terrible sequía del año anterior del 2009 y ahora entramos en pleno verano en plena sequía no hubiese necesidad en este momento como no hubo antes de racionar ni en Caracas ni en ninguna otra parte del país el suministro eléctrico es la única razón no hay otra no hay otra allá está San Agatón el que quiera ver las imágenes que las vea pues pero hay que mostrarlas al pueblo y explicarle al pueblo porque los engañadores de todas las horas están disparando sus ametralladoras permanentes vayan a ver el Guri como está y no solo es que está a más de 10 metros por debajo del nivel de hace un año de hace un año sino que todos los días viene cayendo a una razón de 10 11 y 12 centímetros cada día allá está el gobernador Rangel que conoce muy bien esa situación esa es la única razón de la dieta como he dicho eléctrica y hago un llamado para que sigamos aplicando eso sí hay que aplicar bien aplicar bien los planes de racionamiento explicarle a la gente con tiempo explicar explicar porque además sabemos que no estamos jugando solos hay un equipo contrario que desinforma que siempre estará buscando crear alarma pánico terror en la población y la tarea nuestra es la contraria pues llevar calma tranquilidad y yo desde esta tribuna en cadena nacional como estamos son las 6 y 20 le pido al pueblo calma y tranquilidad que aquí hay un gobierno al frente de la situación un gobierno además que no tiene ningún complejo en reconocer errores ayer después de ayer no antier después de un acto de entrega de créditos que teníamos del banco bicentenario y otras reuniones recibí una delegación del gobierno aliado de siria y un mensaje del presidente Bashar al-Assad entonces comencé a revisar reportes a pedir informes a yo mismo a llamar gente en algunas regiones aquí en Caracas y entonces me di cuenta de una realidad un plan mal ejecutado mal ejecutado no voy a decir que mal elaborado sobre todo mal ejecutado pésimamente ejecutado bueno me entró una preocupación muy grande cuando comencé a recibir informes de la calle directos informes del vicepresidente de lo que estaba ocurriendo de la alcaldía de la jefatura de gobierno y decidí llamé a la hojilla porque era el único programa que hasta ahora estaba al aire en nuestros canales y anuncié y antes de hablar a través de la hojilla hablé con el presidente de la electricidad Caracas le dije usted no apague un bombillo más en Caracas sin orden directa mía mandé a parar todo aquello un gobierno que rectifica pues y apenas en 24 horas rectificamos bueno pero volviendo atrás ya yo pasé para el 2010 y resulta que es el 2009 la cosa ¿no? si fíjate el 2010 viene después pero en verdad con la caída de los precios del petróleo producto de la crisis mundial muchos se frotaban las manos pronosticando la catástrofe para Venezuela el desempleo que se iba a disparar la crisis social que vendría otro Caracaso así decían algunos vendrá otro Caracaso bueno terminamos el año con una navidad de las más felices que hemos pasado con una movilización nacional de las más grandes de nuestra historia cantando aguinaldos y comiéndonos una que otra ayaca bueno pero así comenzó el año sin embargo la batalla fue dura una de las tareas que asumimos fue declararnos en defensa de los precios de nuestro petróleo y fue intensa la batalla dentro de la OPEP y con otros países no OPEP pero que son grandes productores de petróleo y la OPEP decidió tomar o hacer un recorte de los más grandes en toda su historia cuatro millones de barriles diarios y a nosotros nos correspondió cuatrocientos mil barriles diarios que no es poca cosa no es poca cosa reducir la producción de un día para otro en cuatrocientos mil barriles diarios y un precio del petróleo que apenas pasaba o sobrepasaba los treinta dólares por barril a la mitad de lo estimado en el presupuesto nacional situación grave pero es que la revolución ha venido desarrollando sistemas antisísmicos y aquí mismo lo dije en aquellos días cuando todas las voces opositoras salían a pronosticar la quiebra del país les dije pónganme el petróleo a cero y este país no cae ni esta revolución se detiene nosotros somos los hijos de Bolívar Alí Rodríguez me recordaba una frase hace creo que fue ayer en un mensajito telefónico recordando al hombre de las dificultades ese fue Bolívar nosotros somos los hombres y las mujeres de las dificultades somos el pueblo de las dificultades dijo Cristo vengan los niños a mí decimos nosotros también igual vengan los niños con nosotros pero pudiéramos parafrasear a Cristo y decir vengan a nosotros las dificultades vengan todas vengan que la resolveremos y la superaremos pueblo pueblo de las dificultades y precisamente nosotros sin sobreestimarnos jamás no debemos nunca sobreestimarnos pero tampoco subestimarnos pero es que resulta que nosotros vamos a recordarlo desde hace varios años y esta es una frase del Che parafraseándolo pues el Che el infinito Che en alguna ocasión escribió debemos estar un paso dos pasos por delante del caos nosotros hace varios años logramos colocarnos un paso dos pasos por delante del caos miren pobres de esta patria nuestra si estas dificultades si esta crisis perfecta mundial hubiera caído sobre Venezuela en tiempos de la cuarta república si la cuarta república para decirlo mejor creo estuviese instalada todavía en el país si el pacto de punto fijo estuviese gobernando todavía a Venezuela pobre de esta patria hoy estuviera arrasada tengan la más plena seguridad por muchas razones pero muchas razones una de ellas la voy a mencionar una sola en lo económico y forma parte de este informe que tengo por acá pero no lo voy a leer completo ni es más a lo mejor ni voy a abrir esta carpeta pero leyendo por ahí recordando lo que nosotros hemos hecho en materia petrolera por ejemplo recordando lo que fue la apertura petrolera por ejemplo pasando revista a estos años últimos en los cuales pusimos en marcha ese proceso Rafael Ramírez que hemos llamado la recuperación de la soberanía petrolera que nos ha costado bastante ustedes saben sangre sudor y lágrimas dijo Churchill en su momento nos ha costado aquí bastante pero recordemos un detalle nada más la apertura petrolera la cuarta república para ser más clarito la burguesía venezolana para ser más clarito los partidos acción democrática COPEI y sus derivados en este mismo salón aprobaron aquella ignominiosa ley que entregó el petróleo venezolano a las transnacionales violando la constitución nacional la de entonces obviamente ustedes recuerdan cuánto pagaban de regalía las transnacionales uno por ciento uno luego luego nosotros en un primer tramo saltamos a la regalía histórica 16.6% luego en una segunda ofensiva saltamos al 30% luego al 33% bueno solo ese cambio de leyes gracias a esta asamblea nacional gracias a la revolución bolivariana gracias a los trabajadores patriotas de PDVSA a la resolución de nuestro gobierno solo ese cambio de leyes nos ha permitido si tú me pones el precio del petróleo a 50 dólares el barril inyectarle al fisco nacional un monto aproximado a 6.500 millones de dólares cada año todo ese dinero se iba de aquí se lo llevaban como ganancia las transnacionales y la vieja PDVSA se lo repartía negándole al fisco lo que del pueblo es negándole al pueblo lo que del pueblo es bueno pero es solo un detalle ese nada más para recordarlo pero imagínense ustedes todos los detalles de importancia que habría que recoger ¿no? para graficar la gran diferencia del pasado con el presente y esas grandes diferencias en lo legislativo en lo jurídico en lo legal en lo administrativo en la soberanía es una de las grandes fortalezas que nos permitió pasar la tormenta en esta primera etapa pasar la tormenta en esta primera etapa del 2009 por esas condiciones de fortaleza que tiene la venezuela bolivariana nosotros comenzamos un conjunto de vamos a llamarlo de maniobras para navegar las dificultades en economía pudiéramos decirlo que nos declaramos en defensa económica si comparamos las estrategias de ofensiva y de defensa posición de defensa cuando tú te fortaleces en una posición para resistir un ataque resistir un embate bueno defensa económica y lo dijimos desde aquí mismo haremos todo para primero defender nuestro pueblo garantizar el empleo proteger el empleo proteger el salario la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras la familia venezolana y la inversión social las misiones y toda la inversión social eso lo definimos como máxima prioridad y hoy puedo decirlo logramos cumplirlo a pesar de todas las dificultades ustedes recordarán el conjunto de medidas que se tomaron desde el primer trimestre modificamos el presupuesto la ley de presupuesto ustedes trabajaron mucho la comisión económica el ministerio de finanzas el ministerio de planificación trabajaron intensamente en los cálculos hicimos cambios de variables bajamos el dólar a 40 el petróleo perdón a 40 dólares el barril y un conjunto de medidas de ahorro de ahorro para apretarnos el cinturón ante las dificultades sin permitir que cayese el látigo de la crisis sobre las espaldas del pueblo los resultados señores diputadas señores diputados están a la vista a pesar de todo lo que ocurrió en el 2009 no solo la caída del precio del petróleo sino también ya lo dije pero lo voy a subrayar la caída de la producción en 400 mil barriles diarios a pesar de la caída del precio de otro conjunto de productos de exportación venezolanos como el hierro el acero el aluminio a pesar de todo nosotros terminamos el año reduciendo el desempleo en Venezuela se redujo el desempleo y las carpeticas las carpeticas informes tácticos las carpeticas de lo social tengo unas tablas por aquí indicadores sociales Venezuela 2009 y así concluye esta transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión la caída vertiginosa del desempleo porque entre otras cosas este gobierno responsable tomó distintas medidas dentro de nuestras propias filas para decirlo así por ejemplo a pesar de la reducción de 400 mil barriles diarios de petróleo de petróleo PDVSA no despidió un trabajador petróleo de Venezuela no despidió una trabajadora y no solo eso sino que el 2009 PDVSA asumió incorporó a su nómina ¿a cuánto llegamos al final del año Rafael? 13 mil trabajadores que estaban tercerizados contratados subcontratados valga decir explotados por un conjunto de empresas capitalistas nacionales e internacionales fueron absorbidos por petróleo de Venezuela ven ustedes la aparente contradicción pero para nosotros no es contradicción es la ratificación del socialismo como camino de un gobierno comprometido con los trabajadores con las trabajadoras eso en nuestras propias filas para decirlo así en materia agrícola se generaron miles y miles de nuevos puestos de trabajo empresas de propiedad social y para el sector privado todo el año pasado extendimos el decreto de inamovilidad laboral y nuestro gobierno dio una batalla junto a los sindicatos revolucionarios protegiendo el empleo de la voracidad capitalista del egoísmo capitalista por otra parte a pesar de las dificultades caída del precio del petróleo caída de la producción nacional caída de los precios de otros productos de exportación etcétera etcétera miren ustedes el salario mínimo nacional aquí está el salario mínimo el año pasado lo incrementamos de nuevo en un 20% y llegó a 966 37 mil bolívares coma 5 el más alto salario mínimo en toda la américa latina el programa de alimentación escolar sobrepasó los 4 millones de niños y niñas adolescentes recibiendo su alimentación de calidad y totalmente gratuita hay que recordar que cuando nosotros llegamos apenas recibían alimentación en las escuelas 250 mil niños y niñas 250 mil y a duras penas hoy el año 2009 repito llegamos a 4 millones 55 mil 135 niños y niñas el año 2009 continuó la reducción de la pobreza en Venezuela mientras en casi todo el mundo se disparó el desempleo empezando por Estados Unidos la pobreza en Estados Unidos la miseria en Europa y en otros países lamentablemente esto hay que lamentarlo no le deseamos mal a nadie en América Latina en África en Asia en buena parte del mundo la pobreza general en el primer semestre de 2009 en Venezuela descendió a 26,4% pero yo quiero recordar porque esa cifra todavía es muy importante todavía es importante y ahí tenemos nosotros que arreciar la batalla ahí estaba allá afuera una mujer desesperada y una niña y me grita y le digo atiéndela reyes no, no es contigo bueno me detengo vino la niña agarro la niña se pone aquí tenía sueño quién sabe cuántas horas tiene esa mujer allá afuera con su niña le diste comida le pregunto le di teta pero no tengo más cuántos hijos tiene cinco esa es la más chiquita cinco hijos ¿dónde vives? por allá arrimada en los valles del Tuy ¿qué haces aquí? le digo vine a verte Chávez a pedirte ayuda de allá se vino pidiendo cola ahí está todavía hay mucha pobreza en Venezuela pero ¿de dónde venimos? no tiene casa claro reyes di las instrucciones cuide usted que se cumplan exactamente quiero donarle una casa a esa mujer donarle una casa y no hay que esperar a construir casas nuevas no hay muchas casas muchas casas que se pueden comprar pueden comprar en eso tenemos que ser más agresivos y trabajar con más coordinación alcaldes jefes de gobierno gobernadores gobernadoras diputados diputadas el partido socialista los consejos comunales el gobierno nacional todos unidos tenemos que entrarle con mayor velocidad y eficiencia a problemas como ese pero fíjense ustedes recordemos para tomar referencia de un año 1996 cifras oficiales 1996 ya habían ocurrido ya habían pasado siete años después del Caracaso habían pasado cuatro años del 4 de febrero y del 27 de noviembre estaba en plena marcha el último gobierno de la cuarta república que había comenzado en el 94 en el primer semestre de 1996 el porcentaje de hogares pobres en Venezuela ustedes saben a cuánto llegaba si no lo recuerdan yo quiero recordarlo 70,8% mi querido anuncio apostólico 70,8% de pobreza en un país monseñor que desde 1925 1925 1925 1925 se convirtió o fue convertido más bien en el primer exportador mundial de petróleo y esa condición de primer exportador mundial de petróleo se mantuvo por 50 años hasta 1970 y un poco más se llevaron tanto petróleo monseñor de aquí que hay partes del territorio que se hundieron varios metros allá en la costa oriental se ha hundido cuánto nueve metros ¿cómo? Tijuana Río Becerra que es de por allá Lagunilla todavía estamos nosotros construyendo viviendas para desplazar poblaciones enteras monseñor casi todas las calles de Washington de Nueva York de Boston están asfaltadas con petróleo venezolano aquí había lagos de asfalto así a cielo abierto se lo llevaron casi todos Guanoco todos los gobiernos monseñor todos en 100 años todos los que quisieron recuperar esa riqueza para los venezolanos de alguna manera todos fueron derrocados incluyéndome sépalo usted incluso llegaron a matar a un presidente aquí era un soldado patriota y se llamó Carlos Delgado Chalbó fue el primero que se le ocurrió la idea de formar una asociación de países exportadores de petróleo pudiéramos decir en justicia que aquel buen soldado aquel buen venezolano fue el precursor de la OPE Carlos Delgado Chalbó que viva pues lo mataron lo mataron eso fue el año 1950 como mataron a Gaitán por esos días las oligarquías matan asesinan no tienen miramientos no tienen límites bueno de esos 70,8% de hogares pobres 39,5% eran pobres extremos es decir corrijo de cada 100 hogares 39,5% igual 40 40 hogares vivían en pobreza extrema eso nosotros lo vimos ahora es un frío papel pero nosotros lo vivimos porque a pesar del caracazo a pesar de las rebeliones populares a pesar de las revoluciones patrióticas militares y populares la oligarquía venezolana ciega insensata fue incapaz de corregir nada nada yo les aseguro que si un gobierno de aquellos estuviera hoy en venezuela en vez de corregir el plan de racionamiento eléctrico saca el ejército a las calles saca el ejército a las calles aquellos gobiernos no oían a nadie solo a ellos mismos y sus obscenos intereses bueno ahora nosotros en 2009 26,4 de cada 100 hogares están en pobreza en el 96 eran 70,8 y en pobreza extrema todavía tenemos 7,3 de cada 100 pero eran 39,5 es decir 40 vean ustedes como va cambiando venezuela estamos lejos de la meta pero vamos por el camino correcto por la senda de la justicia además además de la disminución de la pobreza compromiso irrenunciable este año debemos seguir caminando duro en esa dirección más duro incluso que el año pasado y los años anteriores a paso más redoblado pues con más eficiencia con más eficiencia y con más ciencia además de esto este detalle que hace poco vi que estaba explicando casi nadie más lo explica esa es una de las fallas nuestras tenemos que estudiar más porque el que no estudia y no sabe que va a estar explicando mejor es que no explique nada porque va a enredar todo pero yo vi hace poco alías el yuri el presidente profesor presidente fue vice rector de la universidad central de venezuela nuestra querida universidad y fue decano de economía bueno hace poco lo vi en televisión explicando muy bien el índice de Gini estoy seguro que todos los diputados y todas las diputadas saben muy bien de que estoy hablando el índice de Gini yo comencé a estudiar esto un poco cuando hacíamos estudios de ciencias políticas el índice de Gini que mide bueno la distribución del ingreso en los hogares en este caso mide la desigualdad pues mientras el índice se acerca a cero significa una distribución igualitaria si fuera cero es cero desigualdad si fuera uno es máxima desigualdad se mueve entre cero y uno el índice de Gini bueno en venezuela Gini ha estado disminuyendo y es uno de los pocos países donde esto está ocurriendo son buenas señales para repito afincar el paso por ahí porque son apenas unos destellos no basta con reducir la pobreza no basta con reducir la exclusión hay que reducir la desigualdad para en consecuencia hacer realidad el reino de Dios el reino de Cristo el socialismo estoy seguro que monseñor no se sumará a los que me condenan por decir esta cosa yo pido perdón si algún cristiano se siente ofendido por esto pero yo digo la verdad en la que creo bien luego la desigualdad para el primer semestre del 2009 alcanzó un Gini de cero coma cuarenta es decir cero coma cuatro claro vamos a medirlo con cuatro fracciones cero coma cuarenta sesenta y ocho cero cuarenta sesenta y ocho por debajo el más bajo de América Latina y el más bajo de todos nuestros once años de gobierno si estamos en cero cuarenta sesenta y ocho es decir estamos cerca del tres ya de la de la de la banda del tres vamos a hay que romper el piso del cero coma cuatro ahora habría que ver también cómo estaba el índice de Gini en el pasado aquí tengo relaciones de los países pero no voy a nombrar ningún país por respeto pero el nuestro es el más bajo pudiéramos decir que en América Latina solo solo Uruguay y Venezuela estamos por debajo de cero coma cuatro no veo ningún otro por aquí Brasil ha bajado también del noventa y no al dos mil siete bueno Venezuela en mil novecientos noventa y nueve estaba prácticamente en cero coma cinco a la mitad porque la cifra es cero coma cuatrocientos noventa y ocho prácticamente cero coma cinco ¿si? bueno en el dos mil siete era de cuatro de cero coma cuatrocientos veintisiete vean el descenso de cero cinco casi a cero cuatro veintisiete pero la medición del primer semestre dos mil nueve llegó a cero coma cuatro cero seis rozando ya el cero coma cuatro para romper ese piso y bajar al buscando el cero coma tres y cuando tú ves una tabla de distribución del ingreso podemos ver que en el noventa y ocho mil novecientos noventa y ocho el veinte por ciento más rico de la población venezolana se apropiaba del cincuenta y tres coma cuatro del ingreso nacional repito el veinte por ciento más rico cincuenta y tres coma cuatro del ingreso nacional eso ha descendido a cuarenta y siete coma cinco es decir podemos decir que ya el veinte por ciento más rico del país no se apropia de más de la mitad del ingreso nacional está por debajo de la mitad y vean cómo se ha incrementado el veinte por ciento más pobre anteriormente le llegaba sólo el cuatro por ciento del ingreso y ya estamos en cinco coma ocho primer semestre del dos mil nueve es un incremento importante uno coma ocho de cuatro a cinco coma ocho ve es un porcentaje importante comenzando un proceso el quintil dos de los más pobres el veinte por ciento por encima del más pobre pasó de ocho coma cinco a nueve coma nueve en resumen en mil novecientos noventa y ocho el sesenta por ciento que percibía menos ingresos en Venezuela alcanzaba a veinticinco coma cinco por ciento de todo el ingreso nacional en el primer semestre dos mil nueve ese sesenta por ciento que percibe menos ingresos ya llegó a treinta coma cinco por ciento esto esto es un uno de los indicadores de Gini pero no se mide solo por el ingreso aun cuando es una manera de medirlo bueno y por último el índice de desarrollo humano el IDH que en Venezuela sigue subiendo la última medición correspondiente al dos mil siete ya nos llevó a cero coma ochocientos cuarenta y cuatro podemos verlo aquí en esta tabla aquí está ustedes pueden ver ahí tienen alguna pantalla ah correcto perfecto hay pantallas por todos lados vean ustedes estoy rodeado de pantalla vean ustedes como sigue incrementándose el índice de desarrollo humano y estas son cifras de Naciones Unidas vean ustedes esta es la época revolucionaria estamos ya acercándonos al cero coma ochenta y cinco y estamos ya clasificados a nivel mundial como un país con índice de desarrollo humano alto y ustedes saben que el índice de desarrollo humano se mide en función de la salud mortalidad infantil esperanza de vida al nacer la educación los logros educativos y el poder adquisitivo de la población son los tres indicadores donde confluye un conjunto de variables con una medición internacional respetada en casi todo el mundo y reconocida y reconocida en casi todo el mundo bien solo algunas de esas de esas tablas esos gráficos para mostrar cómo en el 2009 continuó la marcha positiva de la revolución socialista en Venezuela y la construcción de aquello que Bolívar llamaba el nivel de la mayor suma de felicidad posible para todo nuestro pueblo a pesar de las dificultades ahí están los resultados y por encima de todo esto o más allá de todo esto le dimos un gran reimpulso a las misiones socialistas y creamos nuevas misiones además como la misión Niño Jesús seguimos impulsando la misión Barrio Adentro la misión Madres del Barrio la misión Mercal sigue ampliándose la red de distribución de alimentos que ya sobrepasa los 10 millones de consumidores que se ahorran hasta en muchos casos hasta el 50 y el 60% de de sus ingresos pues bien lo social el fin último de la revolución para eso llegamos aquí hermanos y hermanas para más nada ese es el objetivo esa es la esencia a veces uno oye presidentes o gobiernos pues decir que la economía creció en no sé cuánto ah pero también la pobreza te creció no te das cuenta que la economía sigue creciendo a no sé qué ritmo del producto interno bruto ah pero la exclusión sigue creciendo el desempleo sigue creciendo ¿qué crecimiento es ese? ese crecimiento nosotros no lo queremos este sí el índice de desarrollo humano la salud la educación la vida el bienestar ese es el fin último de todo gobierno y especialmente de un gobierno revolucionario y socialista bueno y lo económico en lo económico hay algunas cifras que no puedo dejar ¿qué hora es? son las 7 salimos de cadena nacional para respetar a los aficionados de béisbol que tienen juego hoy Magallanes no juega hoy tiene suerte el Caracas anoche nos montaron una emboscada las tiburones de la guaira bueno miren en el 2009 nosotros continuamos el proceso de nacionalización y recuperación de la siderúrgica nacional y además iniciamos una reestructuración radical allí en los sectores de minería e industrias básicas y este año tenemos que consolidarlo señor vicepresidente señores vicepresidentes ministros Jordani el plan Guayana socialista felicito a todos los ministros vicepresidentes que han estado trabajando en este plan y agradezco a los trabajadores los sindicatos de Guayana al gobernador del estado Bolívar plan Guayana socialista para levantar nuestras empresas básicas pero levantarla no con el modelo capitalista sino con el modelo socialista solo así podremos levantarla luego se ha fortalecido la rectoría del estado en la minería en el control de nuestros recursos mineros por ejemplo se revertió definitivamente la concesión Brisas del Cuyuní de 500 hectáreas la cual está dentro del proyecto minero Las Cristinas también el estado comenzó a controlar la concesión de mina Sosa Mendes con una capacidad de extracción de 300 toneladas al día ustedes saben que nosotros tenemos una gran potencia una gran reserva de oro hemos recuperado el manejo el control y y bueno y una nueva visión ecológica que tiene que prevalecer en todo esto soberana hemos descubierto en 2009 los primeros los primeros vestigios de lo que pudiera ser una gigantesca reserva de un mineral estratégico y es bueno que el país comience a saberlo que se llama Coltán yo les confieso que no tenía ni la más mínima idea de lo que es y significa esa piedra gracias a la labor de inteligencia de la fuerza armada de los cuerpos de inteligencia del estado de los consejos comunales de los pueblos indígenas se estaban llevando el Coltán hacia Colombia es un mineral altamente estratégico pudiéramos tener una gigantesca reserva el oro azul lo llaman primero fue una un rastreo aéreo que hicimos y luego detectamos hoy en día hemos tomado control de la zona y hemos ubicado una unidad militar custodiando aquella inmensidad y estamos haciendo los estudios científicos correspondientes Coltán aquí dice el Coltán tiene precios en el mercado internacional superiores al oro y al diamante las reservas en Venezuela pudieran en una evaluación muy preliminar aproximarse a los 100 mil millones de dólares es una estimación muy preliminar es un mineral me explicaba Rodolfo Sanz y luego lo he verificado con otra fuente es una de las causas de varias guerras en África porque es un mineral que ha sido declarado estratégico por el Departamento de Estado de los Estados Unidos es un superconductor si mal no recuerdo tiene una propiedad de conducción 50 veces superior de conducción eléctrica 50 veces superior a la del cobre y es utilizado en la construcción o fabricación de distintos equipos electrónicos desde los teléfonos celulares fibra óptica hasta las naves espaciales y los cohetes intercontinentales Coltán ahora también tenemos reservas de Coltán bueno seguimos avanzando en un conjunto de instalación de plantas como el de la refinación de caolín y arena silicia ya llevamos 95% de este complejo industrial que nos va a permitir independizarnos en esta en esta área el caolín para la producción de cerámica y productos afines en este año entrará en en operaciones este complejo industrial se activaron las operaciones mineras en el cerro Bolívar para la producción de un millón de toneladas adicionales de mineral de hierro se nacionalizó la industria cementera y hemos comenzado unas experiencias pilotos con centros de distribución comunales transporte comunal ferreterías comunales para llevar el producto directo al consumidor final en un nuevo modelo no sólo productivo no sólo de propiedad sino además de distribución tenemos que eliminar la intermediación capitalista la grosera plusvalía que es una forma de robar a todos los consumidores independientemente de su nivel social de su nivel de ingreso por otra parte fíjense estos detalles en el tema agrícola este es un tema muy importante pido que le demos siempre prioridad a este tema a la agrícola mucho mucho más que a la minería mucho más bueno un esfuerzo grande hicimos a pesar del duro verano que nos causó estrago en muchos lugares hemos tenido incluso que bueno condonar deudas de muchos millones de bolívares de un conjunto de productores que perdieron o toda o buena parte de la siembra de maíz de arroz de sorgo en sobre todo en los llanos pero a pesar de eso sin embargo hubo un aumento de la disponibilidad energética de la dieta de los venezolanos de más del 30% hasta el 2009 en el periodo 98-2009 nosotros hemos alcanzado en el 2009 2790 kilocalorías por día esta disponibilidad diaria es notablemente superior al promedio de América Latina Asia y África el cual se ubica en 2200 kilocalorías por día ahora incluso les digo algo hay que tener cuidado con la gordura hay mucho gordo en Venezuela no gordas no digo las mujeres no hay que decirles gordas sino que a veces están rellenas ¿verdad? rellenas de amor de cosas buenas pero cuídense las mujeres también ¿no? ¿eh? en verdad en verdad en verdad mire ahí tengo los estudios científicos ahora resulta que en Venezuela hay exceso de obesos ¿eh? hay que tener cuidado con la dieta aquí había una desnutrición fíjense esto el índice de subnutrición era cuando llegó la revolución de subnutrición 21% en el en el 2009 el índice de subnutrición se ubicó en 6% y eso tiene que seguir bajando 6% el déficit nutricional fíjense el déficit del estado nutricional según la talla para la edad para el año 80 1980 era de 22,85% estado nutricional en déficit según la talla y la edad la talla el tamaño ya no el peso era de 22,85% de cada 100 niños y niñas o jóvenes sobre todo 22,8 casi 23 estaban por debajo de la talla para la edad eso es lo que va generando valga la expresión la degeneración biológica de la especie como pasa con el ganado también o con la vegetación igual pasa con los humanos bueno hoy a finales de 2009 el déficit del estado nutricional según la talla para la edad es apenas del 1,7% en Venezuela 1,7% bueno ahora esto es solo posible en revolución esto solo puede lograr una revolución porque hemos en verdad iniciado hace varios años una ofensiva que se va a seguir intensificando contra la oligarquía terrateniente y los monopolios agroindustriales he pedido al gobierno a los ministros de mi gobierno al vicepresidente Elías Agua de la economía productiva al ministro Tarek el Aysami al ministro Saman que elaboren un proyecto de ley o de reforma de alguna ley que ya existe la tenemos que nos permita actuar con más contundencia contra los especuladores empezando por los alimentos ¿por qué? porque ¿de qué nos sirve que cierren un supermercado por un día? se burlan al día siguiente abren y elevan el precio de otros productos y recuperan lo que no lo que perdieron sino lo que dejaron de robarse el día anterior no yo propongo expropiación de esos negocios expropiación y no quiero que perdamos un solo día más expropiación y nosotros podemos pasárselo en propiedad incluso a los trabajadores que ahí laboran que estoy seguro que ellos no van a robar a nadie por ahí estaba viendo yo las declaraciones de una muchacha una trabajadora de un negocio de estos privados ella salió diciendo diciendo ahora hay que protegerla porque a lo mejor ya la votaron diciendo que ella vio como los dueños de aquel negocio en la madrugada en la noche remarcando los precios y ella protestó y otros trabajadores y entonces los amenazaron con votarlos bueno a esos dignos trabajadores y trabajadoras yo me dirijo denuncien porque vamos a expropiarlo y a pasarles propiedad a los trabajadores a la trabajadora bueno yo sé que contamos con el apoyo de la asamblea nacional de ustedes diputada diputado para inspeccionar un diputado es una autoridad una diputada es una autoridad ustedes pueden llegar a cualquier establecimiento a inspeccionar aun cuando no sea como se llama indepavi inspeccionar denunciar y ahí está la señora fiscal que estoy seguro nos seguirá apoyando al pueblo a la revolución a los fiscales patriotas el poder judicial estoy seguro que nos seguirá apoyando en el marco siempre de la constitución y las leyes de la república pero tenemos que proteger a nuestro pueblo a toda la sociedad incluso aquellos que no nos quieren mucho también tenemos que protegerlos también hay que protegerlos una obligación protegerlos del robo del abuso del terrorismo de esta gente enferma enferma de una obsesión que tienen protegerlos de mil maneras de muchas maneras bueno por ejemplo fíjense en el año 2009 el gobierno revolucionario rescató 380 mil hectáreas todas en suelo de la mayor calidad agronómica todo este valle de Aragua ahí hemos recuperado miles y miles de hectáreas de las mejores tierras entonces yo me di cuenta un día y le dije a Elías le dije a Elías claro tenemos que seguir recuperando latifundios allá en el Alto Apure en el Bajo Apure pero un día que veníamos de Valencia no sé algún acto y me vine por tierra a mí me gusta mucho andar por allí y además recordar viejas viejos lugares y viejos momentos y venía viendo de Valencia San Joaquín eh Mariara Maracay aquel valle tierra abandonada o subutilizada viejos cañaverales o cañamelares sin explotación ni nada y entonces recordé bueno nosotros estamos rescatando tierras por allá de la Arauca para abajo ahora hay que ver cuánto cuesta hacer una carretera para allá llevar energía eléctrica a veces cuesta hasta llevar gente a trabajar por las condiciones inhóspitas cuánto hay que invertir y entonces cómo vamos a permitir que sigan estos terratenientes aquí al lado de la autopista tremenda línea eléctrica agua abundante aquellas tierras son clase 6 y clase 7 en el invierno se inunda buena parte de ellas aquí son tipo 1 tipo 2 con 2 metros y hasta más de capa vegetal agua allí mismo el lago de Valencia Taiwaiwai el otro el río entonces el ferrocarril va a pasar por ahí también y además en los centros de mayor poblamiento concentración poblacional así que iniciamos esa ofensiva en el 2009 y recuperamos buena parte de esos valles de Aragua de Carabobo de Yaracuy tierras ociosas o mal utilizadas en total la revolución ha recuperado para ponerlas a producción como están 2 millones 800 mil hectáreas en 10 años de gobierno revolucionario 2 millones 800 mil hectáreas hace poco recordábamos a mi general Zamora a 150 años de la gran victoria en Santa Inés y de la traición que lo mató en San Carlos pero hoy decimos viva Zamora en la revolución campesina miren el sector pesquero nosotros vamos a convertirnos en un país no solo autosuficiente sino también agroexportador como lo fuimos hace más de 100 años hace 100 años lo éramos y más exportábamos café cacao y otros productos de la tierra llegó el petróleo y la cultura petrolera y el modelo petrolero y acabó con toda la agricultura o casi toda miren la pesca sector pesquero esto 2009 ustedes saben que gracias al apoyo de ustedes se aprobó la ley prohibiendo la pesca de arrastre definitivamente prohibiéndola definitivamente y en todos los mares de la república bueno también pronosticaron los voceros de la oligarquía que íbamos al caos alimentario que ellos eran los que producían el alimento para los venezolanos perdón resulta que en el sector pesquero el 2009 hubo un crecimiento cercano al 100% de captura y esto como producto sin duda de la eliminación de la pesca industrial de arrastre la inversión agrícola en Venezuela en el 2009 llegó a 1,6% del PIB hace 10 años atrás en el 98 11 años era apenas de 0,1 del producto interno bruto y esto tiene que seguir incrementándose semillas certificadas llegamos a más de 6 millones de kilogramos el 2009 33% más que el 2008 importamos vientres de alta genética por parte de las empresas socialistas del estado 8,982 vientres de alta genética en 2009 un incremento del 118% en relación con el año 2008 la mecanización continuó avanzando ahora estamos instalando en 2009 instalamos la primera línea de ensamblaje de tractores paunis tractores argentinos en Venezuela cosechadoras argentinas en Huarico en Cogedes respectivamente en 2009 inauguramos 22 plantas agroindustriales y 8 centros de acopio todo un sistema de agroindustria socialista de propiedad social y comunal que se está consolidando en el país quiero que ustedes sepan señores diputados diputadas que hoy tenemos más de 150 plantas agroindustriales construidas o en plena construcción que nos permiten y nos permitirán procesar y empaquetar leche café maíz soya grano oleaginosa y sus derivados no había una sola en manos del pueblo en manos de la revolución pero una esto es parte de la fortaleza que hemos venido construyendo y además son pasos en la construcción del nuevo modelo el socialismo las redes de distribución además de Mercal y Pedeval en el 2009 solo Mercal distribuyó un millón doscientas setenta y tres mil toneladas de alimentos beneficiando un promedio diario de diez millones de compatriotas y a esto hay que sumarle 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 las cifras de Pedeval de Pedeval lo cual llega sumando ambas llegamos a casi la mitad de la población catorce millones de personas que cancelan en promedio cuarenta por ciento menos de sus alimentos ya la red de distribución Mercal y Pedeval llega a veintisiete por ciento del mercado nacional de los alimentos de primera necesidad y este año ministro Osorio ministro Ramírez vicepresidente Líaz Agua tenemos que seguir avanzando ya di las primeras instrucciones para un plan de expansión de la red de Pedeval de la red Mercal Mercalitos comunales Pedevalitos grandes Pedevales grandes Mercales alimentos para todo el pueblo barato y de calidad seguimos con los planes de las casas de alimentación seis mil casas de alimentación que le preparan y suministran alimentos gratuitos diariamente a novecientos mil compatriotas y eso es una diferencia importante de apreciar entre los pobres de aquel entonces y los pobres que aún quedan la situación de pobreza estos son estos novecientos mil es una parte importante de la gente en situación de pobreza o pobreza crítica pero es que ahora tienen alimento gratuito atención médica gratuita escuela gratuita medicamento gratuito una condición de pobreza muy diferente a la de entonces a la de hace diez quince años atrás la calidad ¿no? de la situación bueno ahora en las escuelas esta cifra ya la dije más de cuatro millones de niños niñas adolescentes reciben desayuno almuerzo y merienda gratuita todos los días de lunes a viernes es decir si sumamos todo esto de las casas de alimentación y el programa alimentario escolar resulta que en Venezuela diez por ciento o más de nuestra población cinco millones de seres humanos no pagan para comer reciben alimentación gratuita y este es un principio del socialismo a cada quien de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades algún día ellos saldrán de esa situación pero esta es una medida transitoria son programas transitorios para atender a los más débiles a los más pobres programas como las Madres del Barrio ahí está María León esa incansable eh batalladora y la Misión Madres del Barrio este año María quiero que el programa la Misión Madres del Barrio siga expandiéndose esta mujer por ejemplo de las que les hablé ahora con la niñita yo le pregunté tú no estás en Madres del Barrio porque no tiene ingreso Dios mío tiene cinco niños bueno debemos incluirla en Madres del Barrio Vicepresidente Reyes de lo social y además tiene cinco niños por lo menos pudiéramos becar a los dos mayores que están en la escuela allá en el liceo tiene uno no tienen beca no tienen beca hay que becarlo estamos becando a cientos de miles de jóvenes de niños de niñas antes no se veía eso ah esos son los canales de redistribución del ingreso nacional y esos canales tenemos que seguir ampliándolos fortaleciéndolos bueno luego ya hablé de esto del tema del turismo también tiene avances importantes el tema educativo el tema científico y tecnológico el satélite Simón Bolívar ustedes saben cuántos puntos satelitales se desplegaron en todo el país este año 2009 que pasó 2319 puntos satelitales para ofrecer servicios de telecomunicaciones sobre todo en zonas de más de difícil acceso de manera gratuita esto en capitalismo es imposible el proyecto Canaima las computadoras para niños con programas hechos en Venezuela 304.905 estudiantes están siendo beneficiados ya por el proyecto Canaima entregamos 46.639 computadoras portátiles Canaima y sus equipos complementarios comenzamos a producir computadoras en Venezuela comenzamos a producir teléfonos celulares en Venezuela la Can TV nacionalizada nos permitió incrementar de 55 pongan cuidado esta cifra ustedes dirán ya Chávez se fue por la cifra esta carpetica nada más la Can TV nacionalizada nos permitió incrementar de 55% a 85% la penetración de hogares mediante el acceso a telefonía fija no ve que la Can TV privatizada había detenido toda instalación de teléfono fijo ¿por qué? porque eso no da ganancia era donde había una gran ofensiva con la telefonía celular que nos metieron bueno por todos lados nos bombardearon de la celularitis de una celularitis y hay gente que quiere cambiar el teléfono este porque llegó otro que tiene un perolito que habla si hasta los niños andan con teléfono y quieren teléfonos celulares ahora hace poco me enseñaron uno y yo dije ¿qué es esto? Dios mío una foto tú le tomas la foto a Mayualida y le tomas la foto a María Keipo y entonces después las combina las dos y sale un híbrido ¿eh? ¿eh Arle? ¿tú tienes ese teléfono? toma foto toma la foto ahí está Arle Herrera hace como que tiene ese de todo modo el mejor teléfono del mundo es el vergatario allá lo tiene mira noto que casi ningún diputado tiene vergatario el más barato del mundo y el mejor del mundo bueno aquí está aquí está el vergatario Cristóbal Jiménez dice que a él le corresponde ¿cómo se llama? el nombre del teléfono ¿no es Cristóbal? por la canción por el último coplero por el último coplero coplero vergatario fíjense ustedes cómo a mí me me tratan ¿no? cuando yo dije lo del vergatario no recuerdo dónde fue que a mí se me ocurrió qué nombre le ponemos a ese teléfono el vergatario bueno entonces salió por el mundo y eso dio la vuelta al mundo que yo de manera obscena y respetando al pueblo le puse el nombre un nombre fálico al teléfono pero ¿tú te das cuenta hasta dónde llega la estupidez de muchos medios de comunicación y eso le dio la vuelta al mundo Chávez le puso un nombre fálico a un teléfono allá ellos bueno el vergatario televisión digital esto es muy importante también nosotros tomamos la decisión después de intensos debates discusiones y comparaciones técnicas con los modelos que hay en el mundo para un paso tecnológico de mucha importancia que hay que dar no podemos quedarnos rezagados hay varios modelos en el mundo el modelo norteamericano el modelo europeo el modelo chino y el modelo japonés estuvimos durante más de un año haciendo balance y comparando los modelos el chino y el japonés y finalmente decidimos en función de la soberanía nacional y del interés nacional aun cuando el modelo chino también es muy bueno decidimos por el modelo japonés entre otras cosas porque Brasil Argentina y otros países de Sudamérica casi todos optaron por el modelo japonés y queremos trabajar conjuntamente e integrarnos en toda América Latina bueno pero este es un paso muy importante que dimos y firmamos ya con el gobierno del Japón la implementación a futuro del sistema de televisión digital y SDBT bueno además impulsamos redes socialistas de innovación productiva y muchas otras iniciativas en lo económico productivo bien ahora lo económico lo dije hace un rato es tributario y debe ser tributario de lo social todos esos avances económicos a pesar de la caída del producto interno bruto que nuestro querido escuálido celebraron porque ellos todo lo que sea malo para Venezuela lo celebran a pesar de la caída del PIB nosotros mostramos todos estos indicadores económicos y sobre todo indicadores sociales que es para nosotros lo más importante bien en el ámbito político ya lo dije el año comenzó con un un nuevo proceso de consulta popular y esto significó y significa la profundización del proceso constituyente bolivariano fundamentado en nuestra constitución una nueva consulta popular y no solo fue el triunfo por la enmienda sino sino fue el triunfo una vez más contra el terrorismo mediático una gran demostración la de febrero 2009 de la conciencia de un pueblo que no se deja ni se va a dejar atemorizar por la oligarquía mediática bueno y además el triunfo en ese referéndum en esa enmienda nos permitió abrir el horizonte político se abrió el horizonte político ustedes saben aquella noche yo estaba muy muy impactado y utilicé una frase una frase si mal no recuerdo de San Pablo y hoy la recuerdo y la repito yo ante tal manifestación de confianza y de apoyo del pueblo venezolano de la mayoría pues del pueblo venezolano no me queda sino consagrarme íntegramente a esta batalla me consumiré gustosamente dijo el profeta yo lo repito me consumiré todo gustosamente además al servicio de un pueblo que está allí lleno de amor lleno de esperanza lleno de esperanza y también de necesidades no se detiene el proceso constituyente tenemos que seguir alimentándolo una vez dijo Lula nuestro hermano y compañero presidente de Brasil como sabemos dijo Lula un día bueno yo no sé por qué dicen que en Venezuela no hay democracia y dijo en Venezuela más bien hay exceso de democracia y un ejemplo dijo es que allá hay elecciones todos los años y cuando no hay viene Chávez y las inventa bueno el año pasado también hubo elecciones el referéndum y este año será un año también electoral y será un año también de victoria electoral de victoria política el año que viene con el favor de Dios yo debo estar aquí otra vez bueno y estoy seguro que la gran mayoría de diputados y diputadas que estarán ahí sentados serán revolucionarios y revolucionarias luchemos duro por eso tenemos que lograrlo y sigo sigo implorando por la unión la unión del espíritu la unión verdadera la unión nosotros en el partido socialista nosotros con los partidos aliados saludo al diputado Alborno y en él al partido patria para todos el partido comunista saludo al diputado figuera y en él al partido comunista con todos los partidos las corrientes pero pero ¿quién dijo que somos iguales? no no somos diferentes somos diversos Antonio Aponte grano de maíz nunca se le olvide esa consigna irreverencia en la discusión lealtad en la acción unión unión más unión estamos entrando a este año electoral 2010 con fuerza el congreso del partido otro evento muy importante si no del gobierno bueno del país del proceso revolucionario y tenemos que enfilarnos desde ahora mismo a esa gran victoria del mes de septiembre bueno dije hace un rato que el 2009 fue para nosotros un año como que de defensa económica pero de ofensiva política de una combinación de estrategias defensivas y ofensivas defensa del precio del petróleo defensa del presupuesto pero ofensiva social incluso con audacia yo recuerdo algunas buenas recomendaciones de buenos amigos y buenos compañeros ministros y otros asesores y expertos que me decían que el año pasado el 2009 no podíamos incrementar el salario mínimo y que si lo íbamos a hacer tenía que ser muy bajo modesto pues aun cuando yo quiero que ustedes sepan es bueno que lo sepan que en casi todos los países se incrementa el salario mínimo a veces 2% y no todos los años 5% sin embargo nosotros el año pasado lo incrementamos de nuevo en 20% en defensa del ingreso de la familia venezolana en defensa del ingreso de los más débiles del salario mínimo estamos hablando que casi llega ya a mil bolívares a un millón de los viejos pues y este año debe sobrepasar el millón el mínimo el salario mínimo debe sobrepasar los mil bolívares fuertes además el sexta tique y todos los demás beneficios además esas personas compran en mercal la mayoría no pagan la inmensa mayoría ahora consultas médicas consultas oftalmológicas odontológicas ni medicamentos ni escuela ni la comida de los niños que la mayoría comen en la escuela ni libro ni cuaderno ni computadora es una elevación significativa de verdad del nivel de vida no estamos cantando victoria no pero hay que reconocer las realidades y es bueno que insistamos en el debate en la discusión en el estudio de los números la matemática compañero sin la matemática no se entiende nada el mundo como tú lo vas a entender y si no lo entiendes como lo vas a explicar hay que saber razonar y la razón tiene mucho de matemática y la matemática es pura filosofía como tú explicas los cambios sin matemática sin el uso adecuado y serio de la estadística la matemática la comparación porque si no te quedas en puras palabras tenemos que convencer porque hay mucha gente que a lo mejor no lo percibe no tiene elementos de comparación o se le olvida el pasado se le olvida el pasado o con tanta guerra mediática y confusionismo o esfuerzo por confundirlo más bien pueden perder el horizonte pueden ser víctimas de las campañas enemigas bien ofensiva política el referéndum victoria contra la mentira contra el terror ofensiva política que nos permitió y tiene que permitirnos compañeros y compañeras seguir desmontando y esto es estratégico el viejo estado burgués y creando al mismo tiempo el nuevo estado social de derecho y de justicia que manda la constitución bolivariana un nuevo estado marxista como soy he estado estudiando y evaluando a Fidel lo cosía preguntas ahora que fui a visitarlo y le llevé un libro por cierto se lo dejé yo lo cargaba leyéndolo y él me me dijo y ese libro y entonces lo vi interesado y le dejé el libro la historia del marxismo en América Latina de un autor chileno si mal no recuerdo bueno ya mandé a buscar otro ejemplar ayer me llegó me lo llevó mi hija Rosa ahora el marxismo el estado hace cerca de 100 años ese gran revolucionario que fue Vladimir Illich Lenin publicó aquel libro que se lee rápido yo lo recomiendo que lo leamos el que no lo ha leído y el que lo leyó búsquelo de nuevo yo lo leí la primera vez siendo cadete porque yo era cadete mata y ya andaba enguerrillado yo aquí en Caracas bueno primero que en Barina tenía muchos amigos y yo crecí en un pueblo guerrillero Alí no pasó por sabaneta no si pasaste en guerrilla oye fíjate yo estaba chiquitico y Alí ya andaba enguerrillado por ahí el flaco Prada se la pasaba por sabaneta también con los horta bueno entonces aquí en Caracas por allá por el año 74 75 empecé yo a juntarme pues con grupos de estudiantes deportistas jóvenes y empezamos a discutir y a leer y a discutir cosas a mí me decían algunos tú eres militar que tú vas a estar hablando una vez me dijo un muchacho tú eres un gusano casi que terminamos en un ring de boxeo no me ofenda le dije ¿por qué tú me vas a decir gusano a mí? bueno porque esa era una de las cosas que nos decían a los militares gusano yo no entendía ¿por qué tú me dices gusano a mí chico? ¿eh? discutíamos discutíamos bueno entonces vino un buen amigo en paz descanse Enrique Daza Enrique estaba diciendo en un posgrado Enrique Daza murió joven bueno hijo de una gran amiga yo llegaba a su casa por aquí en la avenida la facultad los chaguaramos doña Carmen era pureña y bueno una familia numerosa de por allá de Apure y de Varinas entonces yo llegué a esa casa y yo tenía ahí hasta un cuartico yo llegué el fin de semana llegaba ahí y me lavaban la ropa y por ahí nos juntábamos más de una vez entré a la universidad lo confieso faltando al reglamento porque iba de civil pero cómo iba a entrar yo uniformado a la universidad más de un debate dimos ahí en algunos salones de la universidad jugábamos pelota eran unos años fueron unos años inolvidables entonces Enrique Daza me regaló un día el estado y la revolución leamos estudiemos reestudiemos revisemos la teoría hace unos días Alí Rodríguez el día el niño Jesús me regaló él que es marxista y creo que es cristiano también no llegas a cristiano Alí más o menos por lo menos en lo social yo a Fidel lo llevé hasta cristiano en lo social Fidel me dijo un día bueno Chávez yo soy cristiano pero en lo social nada más me basta me basta es suficiente le dije bueno ahora Alí me regaló ahora en diciembre me hizo un buen regalo yo confieso que nunca lo leí he comenzado a leer El Capital gracias Alí aunque me dijiste que no es la mejor traducción que me vas a conseguir otra que es mejor que esa bueno El Capital y hay que leer también más allá del Capital de Mesaro el desafío y la carga del tiempo histórico bueno en el Estado y la Revolución y luego se abrió un gran debate que si el Estado hay que eliminarlo bueno en alguna hay interpretaciones de todo eso ¿no? hay interpretaciones pero yo recuerdo una frase de Lenín el Estado burgués se extinguirá creo que eso es lo adecuado al menos hasta donde la vista nos alcanza a nosotros el Estado burgués debe seguirse extinguiendo y nosotros no debemos hacer nada para darle oxígeno pero absolutamente nada todo lo contrario quitarle el oxígeno para que se vaya extinguiendo y el Estado como un todo no sólo el gobierno todas las instituciones del Estado Nacional que tienen en su seno los gobiernos y las instituciones estadales y regionales que son parte del Estado Nacional los poderes del Estado Nacional el Ejecutivo tenemos que seguir transformando el poder Ejecutivo como un todo desde la Presidencia de la República el Gobierno Nacional Ejecutivo las Gobernaciones las Alcaldías transformarlas pido a todos gobernadores alcaldes ministros todos y me pongo de primero la necesidad de seguir haciendo diagnósticos permanentes sobre lo que tenemos en las manos o creemos tener a veces el Estado burgués que todavía tiene espacios desde los cuales ataca al Estado que nace que se levanta lo sabotea lo vulnera trata de frenarlo trata de decapitarlo incluso por eso bueno los poderes el poder judicial hemos dado pasos importantes en todos los poderes pero en todos en todos nos falta un trecho largo para tener el nuevo Estado Social que manda la Constitución el poder judicial el poder ciudadano el ministerio público el poder legislativo el poder comunal esa tiene que ser el alma y la llama y el fuego del nuevo Estado Social el poder comunal el poder popular vean ustedes la importancia que tiene la batalla de este año supónganse por un instante que aquí a partir de septiembre octubre se instale el salvajismo aquel perdón sería en enero sería en enero imagínense ustedes bueno si yo vengo aquí me picarían un pedazo no me dejarían ni hablar aquí porque ellos están llenos de odio un odio visceral un odio venenoso bueno como todo odio no pero este es de los odios más venenoso ultra venenoso que uno haya podido ver un odio sin límite bueno ahora vean ustedes la importancia tenemos que acelerar la construcción del nuevo Estado Social de Derecho de Justicia y al mismo tiempo el hundimiento del viejo Estado burgués luego en el 2009 desde el gobierno hicimos importantes esfuerzos y logramos importantes avances en esa dirección el nuevo Estado un ejemplo de ello fue bueno esta mini crisis bancaria que pudo haberse convertido en una crisis bancaria nosotros hemos demostrado y lo digo así por toda la línea que este gobierno está al servicio no de la burguesía vístase como se vista aun cuando se vista de rojo burguesía te quedaste nosotros estamos a la orden del pueblo venezolano al servicio del pueblo venezolano no de la burguesía no de la burguesía no de la burguesía ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Ahora, por otra parte, dentro de la ofensiva política, debo decir que el año 2009 nos permitió, o sobre él, nosotros pudimos avanzar. Creo que por primera vez, ya con un rumbo mucho más cierto, y con unos logros modestos pero sólidos, así lo creo, en el combate, en ese gran combate que tenemos, ese gran problema que tenemos, que es el del crimen y la violencia. Es un problema político. Se ha convertido el crimen, la inseguridad, la violencia, en uno de los más grandes enemigos de la revolución bolivariana. Y no tengo duda que ese crimen, y muchas de esas bandas criminales, son preparadas, financiadas y apoyadas por la burguesía contrarrevolucionaria y nuestros enemigos internacionales, el imperio yanqui y sus lacayos. No tengo la menor duda. Este año, bueno, nació la Policía Nacional Bolivariana y tenemos mucha fe en este nuevo cuerpo policial. Además de que nosotros tenemos que entender o seguir entendiendo la necesidad de atacar las causas de la inseguridad. Pero les repito, necesario es que tomemos en cuenta que en el caso venezolano hay causas adicionales, que no son causas naturales. Bueno, la miseria, la desigualdad, el desempleo, la falta de educación, de oportunidades, como se dice, es una de las causas de la violencia, del crimen. Sin embargo, en el caso venezolano, hay una causa extraña inyectada desde fuera y por dentro. Es político el problema, el paramilitarismo de Colombia. Vienen aquí bandas de exterminadores, ya no solo en las fronteras, en el Táchira, en el Zulia, en la misma Caracas. Y todo esto apoyado por la burguesía venezolana, por los lacayos, traidores a la patria. Quinta columna, que no ha dudado, por cierto, subordinarse a los intereses del imperio. Ellos no dicen nada. ¿Ustedes han visto algún dirigente de oposición, por ejemplo, emitir alguna pequeña palabra en contra de la violación al espacio aéreo venezolano? Ninguno. Porque ellos lo que quieren es entregar a Venezuela. Ah, si viniera una invasión, para ellos lo mejor. No sería el primer caso en América Latina que las burguesías lacayas propician la intervención extranjera. Porque a ellos les interesa, son, valga la redundancia, sus intereses. No les interesa para nada la patria. Absolutamente para nada. ¿Ha visto a alguien, algún dirigente de oposición, decir algo así para contrarrestar, de alguna manera, la agresión que viene desde la oligarquía colombiana contra Venezuela? Nadie se subordinan al uribismo, al paramilitarismo. Por cierto, que Elías Agua, aquí está, miren, es un documento histórico que me envió anoche Elías. Voy a leerlo, es una página, dos, nada más. Rápido. Después de la muerte de Ezequiel Zamora, leo. Según relata Antonio Navarro. Antonio Navarro era oficial de Zamora y actuaba como escribano. Iba llevando como un diario de guerra. Dice que después de la muerte de Zamora, dice el escrito que es del grande Federico Brito Figueroa. Tiempo de Ezequiel Zamora. Este es un extracto de la edición de la biblioteca de la UCB, 1981, quinta edición. Dice el viejo Brito. Después de la muerte de Ezequiel Zamora, según relata Antonio Navarro, comillas, aguerrillose toda la república. Y así, por último, tuvo que abandonarse la plaza de Varina y continuar combatiendo en sus llanuras bajo el sistema de guerrillas. Fin de la cita. Esto se tradujo en más de 2.000 acciones guerrilleras entre 1860 y 1861. Tal era el nivel de ingobernabilidad. Aquí viene. Que la oligarquía apátrida, el 22 de noviembre de 1861, un año después de la muerte de Zamora, casi dos años, enguerrillose la república. Ingobernabilidad. Y entonces la oligarquía, sigo leyendo, a través de una comisión formada por Manuel Felipe de Tobar, Pedro Gual, Pacífico Gual, Nicomé de Zuluaga, Juan José Mendoza, no el nuestro, no, no, este era Mendoza de los ricos, este es de los pobres. Juan José Mendoza, Francisco Lamadriz, Federico Núñez de Aguilar, Aureliano Otañez y un tal Jiménez aquí. Tal Jiménez. Esa comisión, pues, formaliza en un documento, en un documento, la propuesta que ya habían hecho verbalmente en diciembre de 1859. implorando la intervención de una potencia extranjera, estas son viejas mañas de la oligarquía esta, y ofreciendo, comillas, entregar jirones del territorio patrio a cambio del orden y del respeto de sus propiedades amenazadas. Aquí está el manifiesto, el documento está aquí, esto hay que publicarlo, porque es lo mismo que hace esta oligarquía patria, los herederos de aquellos, algunos apellidos incluso, se repiten aquí. Manifiesto. Los que hacemos esta manifestación somos habitantes de Venezuela. Hablamos por la experiencia que actualmente nos está suministrando este país, entregado a todo género de excesos y a la guerra social de que hemos hablado, la que no tendrá término sino con su completa ruina. es un deber, dicen, que tienen las naciones civilizadas de Europa detener la vista a estos países, fíjate, civilizadas de Europa, detener la vista a estos países e intervenir en ellos de una manera directa cuya intervención no podrá menos que producir los mejores resultados. ninguna de las naciones de Europa puede con más ventajas poseer a Venezuela como la Gran Bretaña. Y creemos que le sea más ventajosa esta posesión que la que tiene en la India Oriental. Se refieren a Guyana. Están invitando a los que dejen Guyana y se vengan para acá. La Guyana venezolana fíjate, Rangel, la Guyana venezolana es un país más extenso que Francia. Están ofreciendo la Guyana. Este vasto territorio que linda con la Guyana inglesa y que puede decirse que está desierto está llamado a tener una gran importancia en la América del Sur. Aquel suelo es también aurífero diversas minas de este metal se han descubierto recientemente. Antes de terminar debemos manifestar y encarecidamente pedir al gobierno británico la más pronta resolución de esta materia. Ya sea que se acojan nuestras ideas respecto de la negociación del agua y la Guyana o bien que se decida y lleve a cabo la intervención de una manera igual a la que las tres potencias occidentales de la Europa emplean respecto a México que es el medio más pronto y expedito que puede atajar los infinitos males que sufren estos pueblos. Así termina este documento entreguista igualito como si lo hubieran hecho la mesa esta que llaman de la entrega. no volverán más nunca a gobernar este país pero que lo sepan ahora miren miren como termina el viejo Brito Figueroa termina la página de la siguiente manera el anciano José Antonio Paez quien tras la muerte de Zamora había regresado al país se indigna ante esta entrega de la patria y quizás en un último grito de su conciencia pide que se enjuicie a este grupo por traición a la patria y exclama en el congreso lo siguiente oye esto reivindica de alguna manera al centauro viejo ya anciano míralo 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 después que Zamora lo mete preso le perdonan la vida y se va del país matan a Zamora y él vuelve y se consigue con esto escuálido y miren lo que dice Paez en el congreso aquí yo soy paesista y en esto soy paesista debe ser que le salió el león de Payara le salió el tigre de las queceras del medio el pae de las queceras del yagual de Mucurita como canta Eneas perdón no es que canta esa canción Cristóbal ¿cómo es? cántala ahí ahí estaba un arpa viste bueno Eneas Perdomo le canta a Paez y dice aquella de la de un horizonte perdido yo venía del alto apure viajando por la ribera es el río Matillure ¿no? y vi que el río Matillure depende de una laguna que llaman la barretera y más adelante dice porque ese río pasa por las queceras del medio el Matillure cruza por cerca de la bendición y después pasa por por Achagua más abajo pasa por la estacada y más abajo por Guasimal sigue rumbo a Guasimal a las queceras del medio en donde el catire Paez con los bravos apureños defendió la gran batalla aquel centauro llanero el centauro le salió el centauro mira fíjate cuando yo me vaya de aquí me voy a emparrandar por toda esa sabana voy a ir de una sola parranda por ahí bueno fíjate eso será por allá en el 2030 ya estaremos ancianitos que vamos a estar parrandeando lo cargarán a uno por ahí fíjate lo que termina diciendo Paez en el congreso vino aquí y dijo Ani tú eras diputado ya no no todavía no estaba cerca ya fíjate lo que dijo prefiero dijo el viejo Paez prefiero la anarquía social a que los mantuanos sigan gobernando los mantuanos no tienen derecho a gobernar dijo Paez bueno luego sigo leyendo y termino asume la dictadura e inicia un largo proceso de negociaciones con Falcón que culminan el tratado de coche en 1863 que fue la traición a la revolución federal pero Paez le tiende la mano a los guerreros de Zamora y los atrae y negocian la paz y bueno y luego ocurrió lo que sabemos no hubo revolución y es célebre el encuentro entre Paez y un enviado de Falcón y Paez quiso que fueran al campo de Carabobo allá convocó Falcón no fue mandó un emisario uno de sus generales no recuerdo su nombre y entonces Vicente Lecuna andaba escribiendo allí viendo y escribiendo y escribe y él cuenta que llega Paez se da en la mano con una pequeña comitiva anciano por supuesto y de repente dicen que Paez era epiléptico él le daban como ataques de repente él dice que Paez de repente como que se transforma y de la pasible anciano que estaba allí pica espuelas y los demás se van detrás de él y cabalga por la sabana y galopa y de repente se para en el caballo y dice allá allá cayó el negro primero y pica espuelas y los demás detrás iba como loco allá cayó Manuel Cedeño y pica espuelas y vuelve el caballo y dice allá allá estaba la legión británica y pica espuelas y dice allá salimos nosotros allá dice está la pica y la mona y de repente que se para en silencio y dice y miró hacia el cierre Buenavista y dijo y allá estaba el libertador con un respeto dice y Paez anciano escribió después en Nueva York poco antes de morir su memoria y es memorable su frase que recoge cuantos años y esa frase debe ser muy buena para nosotros veámonos en el espejo de aquel hombre y dice Paez lo que ojalá ninguno de nosotros repita jamás nunca jamás dice yo José Antonio Paez general en jefe de los libertadores de Venezuela nacido en Curpa provincia de Varina declaro que hubiera preferido morir en un campo de batalla ahí recoge sin duda a mi entender una gran frustración por eso por eso le digo a ustedes que nosotros nunca digamos pero ni algo parecido ni algo parecido nosotros no podemos morir como dijo Fidel un día Chávez ni tú ni yo moriremos así como Bolívar llorando solitario nosotros venceremos pero tampoco como Paez anciano rico y diciendo que hubiera preferido morir en un campo de batalla bueno en el 2009 avanzamos pues en la lucha contra el crimen se puso en marcha un plan integral de prevención y seguridad ciudadana pido que lo apuntaremos que lo apuntaremos siete frentes de batalla hemos abierto en este plan creación del sistema nacional de prevención el primero el segundo creación del sistema integrado de policía pido a todos a todos que trabajemos para crear la gran policía nacional bolivariana policía una policía una verdadera policía y no esos cuerpos fragmentados por todos lados de policías infiltradas por el crimen por mafia avancemos sin demora y sin duda en esa dirección conformación de la policía nacional bolivariana en tercer lugar transformación de las policías estadales y municipales en cuarto lugar transformación del sistema de justicia penal y otras reformas legislativas en quinto lugar lucha contra el tráfico ilícito de drogas en sexto lugar y en séptimo lugar plan de humanización del sistema penitenciario un plan integral de prevención y seguridad ciudadana bueno nosotros logramos en el 2009 contener la tendencia de la curva en incidencia delictiva en comparación con el 2008 muy modestamente pero hemos logrado frenar una tendencia la comisión de delitos contemplados en el plan era es decir lo disminuimos en menos 4,24% de manera específica el delito de homicidio disminuyó en menos 4,14% cifras modestas pero repito es una pudiera ser ojalá lo sea un quiebre de tendencia quiero felicitar al ministro Tarek El Aysami y a todo el equipo que lo acompaña y a todos ustedes por el apoyo que nos dan al vicepresidente Carrizales a la fuerza armada bolivariana a la guardia nacional bolivariana a la policía nacional los gobernadores alcaldes que colaboran los consejos comunales los comités de seguridad ciudadana y a todas las personas todas se ha sumado mucha gente saben en esta tarea o a esta tarea porque es en verdad un azote un azote el crimen en sus diversas manifestaciones bien se creó la universidad nacional experimental de la seguridad por ejemplo se formaron una primera oleada de 952 funcionarios policiales de la policía nacional bolivariana se conformó el consejo general de policía se implementó el fondo intergubernamental para el servicio policial se promulgó la ley del estatuto de la función policial con marco legal para la dignificación de la carrera policial y el 20% perdón el 20 de diciembre inició sus labores y funcionamiento la policía nacional bolivariana como ustedes recordarán tomando la parroquia Sucre aquí en municipio libertador es decir catia allí como como proyecto piloto allí se inauguraron los núcleos de policía comunal en blandín en la carretera vieja caracalaguaira en el limón el barrio el limón y la unidad de vigilancia y patrullaje en el barrio el amparo de catia los resultados son muy buenos en apenas bueno ni siquiera un mes de de labores en estos núcleos de policía comunal en el área de responsabilidad fíjense usted esto en el área de responsabilidad del proyecto piloto donde comenzó a operar la policía nacional bolivariana y esto tiene que motivarnos a incrementar el esfuerzo en esto hasta la presente fecha se redujo la incidencia delictiva específicamente en el delito de homicidio se redujo repito eso en el área de responsabilidad en un 71,43% en apenas un mes de trabajo de la policía nacional bolivariana comparando comparando con el mismo periodo de 2008 2009 o sea diciembre y lo que va del mes de enero finales de diciembre y lo que va del mes de enero luego ha habido allí 71 detenciones en flagrancia lo cual ha traído un clima de seguridad hemos mandado a hacer encuestas sondeos de opinión y es necesario eso sí Tarek Blanca hacer un mayor esfuerzo comunicacional se ha hecho se ha hecho pero hay que hay que repito es una expresión muy de nuestras escuelas militares redoblar el paso lo mismo ha ocurrido este año 2009 en la lucha contra el narcotráfico con una política soberana sin intervención imperial ni subordinación a poder extranjero alguno en coordinación con distintos cuerpos policiales de otros países de américa y del mundo hemos incrementado los golpes al narcotráfico incautaciones de drogas la cifra histórica se alcanzó en venezuela el 2009 de 60 mil 164 kilos de drogas incautadas un aumento de 4,65% con respecto al 2008 siendo tope histórico en venezuela quiero felicitar a todos los hombres y mujeres que luchan a diario contra este flagelo del narcotráfico aumentó la cantidad de detenciones en 14,80% en materia de drogas en relación con el 2008 se fortaleció el sistema nacional de prevención a través del plan sembrando valores para la vida capacitando 106 mil asesores comunitarios en prevención de las drogas esto es muy importante la prevención hay que hablar mucho con los niños con las niñas con los jóvenes en las escuelas en los liceos en el barrio en la casa no ve que eso anda por todos lados y es también una estrategia penetrar a las juventudes a los barrios por ejemplo es muy extraño muy extraño que en los barrios de Caracas hemos detectado ventas de drogas que son muy costosas digamos económicamente y las venden muy baratas muy baratas eso hace suponer la existencia de un plan político porque eso influye es uno de los factores que más influye en la violencia en los barrios en la delincuencia ese narcotráfico en los barrios en las urbanizaciones en las comunidades en sitios nocturnos en sitios que deberían ser de sana diversión ahora no ahora en cualquier lugar anda el jíbaro anda el vendedor el traficante el microtraficante bien estos son algunos datos de esta dura lucha yo invito al país todo a incrementar los esfuerzos en esta batalla contra el crimen organizado contra el crimen contra el terrorismo contra la violencia contra el narcotráfico el alcoholismo el alcoholismo eso ha penetrado en profundidad los estratos sociales venezolanos hay que salir a hablar de este tema y a combatir este tema igual esa es una droga también solo que es legal pues pero es una droga cuántos accidentes no hay cuántos muertos no hay cuántos heridos no hay en accidentes cuántas tragedias familiares no hay producto del alcoholismo cuánta violencia producto del alcoholismo arremetamos con fuerza en esta lucha en todos los ámbitos bueno el cambio climático es otro tema que nos está afectando ya lo hemos comentado el tema de todos los días que nos tiene dando una batalla dura en defensa del país en defensa de nuestro pueblo y yo invito a que sigamos haciendo uso racional con mucha conciencia del agua y la energía eléctrica que son dos bueno servicios ustedes saben profundamente interconectados lo vuelvo a repetir porque hay que decirlo por todas partes hay que decirlo por todas partes la única y exclusiva razón del racionamiento tanto en los Andes como en el resto del país es el efecto del fenómeno llamado el niño eso está científicamente demostrado pero hay que buscar información científica todos nosotros del gobierno los expertos tenemos que producir materiales dar debates aquí en la asamblea en el partido en las comunidades con información a la mano y hacer micros de televisión radio para explicar en las escuelas hace poco yo veía entrevistas que hacen en la calle distintos medios de comunicación y entonces una señora brava pero muy brava diciendo bueno lo que nos faltaba ahora Chávez nos va a quitar la luz bueno yo digo pobrecita ella no debe ser mala mujer andaba con una niña agarrada me imagino que su hija ahora pobrecita es víctima de la campaña es que le dicen que todo lo que pasa aquí es culpa de Chávez bueno bueno a lo mejor el temblor de Ecumaná de Carupano ya deben estar diciendo Chávez no tomó las previsiones no hizo las inversiones etcétera para evitar el temblor de Carupano pero bueno de tanto repetir repetir como ellos hacen hay gente que termina creyéndole eso es científico es la estrategia gebeliana de repetir una mentira todos los días mil veces hasta que mucha gente termina creyendo que eso es verdad señora señor los que se ponen bravos por el corte eléctrico es por usted señor es por usted y por su hija y por su hijo es para evitar un colapso eléctrico y eso tiene sus explicaciones pero pero hay que razonarlas nosotros tenemos estamos obligados a razonar a explicar la estrategia nosotros tenemos unas grandes fallas en lo comunicacional pero es una falla general por ejemplo en esto del racionamiento eléctrico en Caracas y en el resto del país lo que hicimos fue anunciarlo en unas ruedas de prensa que lo vería a lo mejor el 2 o el 3% de la población y a las pocas horas comenzó el racionamiento un error garrafal eso requería haber comenzado bueno dos semanas repetir informar de distintas de distintas vías y por distintas vías errores y de allí que yo bueno me vi obligado a pedirle el cargo a nuestro buen amigo el ministro de energía eléctrica Ángel Rodríguez él hizo un gran esfuerzo y desde aquí yo lo quiero reconocer pero bueno no pudo con el problema y el otro el papel mío a veces doloroso pero soy el manager no un pitcher ahí un honrón piconazo desborda me cae la pelota compadre nosotros vamos ganando esta batalla venimos en ofensiva la crisis de los bancos la manejamos de manera impecable y felicito al ministro Giordani vicepresidente de lo económico al ministro Alí Rodríguez al presidente del banco central y todos los técnicos que trabajaron el tema un manejo impecable que más bien nos permite salir como dicen gananciosos en lo económico en lo económico en lo ético hemos respondido por los depósitos de la gente no hubo ningún tipo de sobresalto social más allá de un sustico como dijo un amigo al que le dábamos sus recursos se los devolvíamos hemos asumido un trabajo impecable de coordinación fogade hay que felicitar a fogade a su deván a la fiscalía por haber detenido a tiempo a los cuerpos de inteligencia a una parte de los banqueros antes que se fueran en fin un trabajo bien coordinado entre las instituciones del estado y del gobierno y la comunidad el país no se alarmó a los escuálidos lanzando sus campañas buscando incendiar la pradera pero ahí está un pueblo que responde confiando en su gobierno así que ese manejo de la crisis bancaria fue impecable el manejo de la situación eléctrica no lo ha sido hay que reconocerlo hemos cometido errores errores en el plan errores en el diagnóstico errores en la forma de comunicarlo tenemos que dar la cara yo por ejemplo decía pero bueno porque salieron fue los presidentes de las empresas a dar la cara no es un problema político tenemos que salir nosotros a dar la cara a explicar los ministros los vicepresidentes los gobernadores los alcaldes los diputados no es un problema técnico esto es político social y hace falta y es cuando se requiere que el liderazgo salga pero bueno no todo el tiempo va a ser Chávez ¿verdad? eso me preguntaba José Vicente también lo puedo decir me preguntaba bueno casi toda la entrevista bueno pero estoy motivándolo estoy motivando a la audiencia José Vicente yo creo que ese programa va a ser el más visto en todos estos años el kiosco verá no pero es que nunca me invitan al kiosco verá no entonces José Vicente me preguntó yo no sé dónde sacó esa pregunta ¿de dónde sacas tú eso? me dice que usted no se cansa tanto de ver su rostro por tantas partes creo que un estudio que hizo no sé quién me refirió él que si el rostro de Chávez está por todas partes y yo le digo bueno yo no sé cuántas partes estará mi rostro lo que pasa es que yo doy la cara yo doy la cara en lo político doy la cara en lo social doy la cara en lo económico doy la cara en esto doy la cara en aquello en lo internacional y bueno y tengo una sola cara no tengo dos caras tengo una sola ahora en este tema eléctrico lo que me faltó fue ponerme a estudiar yo mismo la cosa para anunciarlo pero por el amor de Dios errores cuando yo veo a los señores que los respeto mucho pero ese no es un problema de la empresa tal en Maracaibo o la empresa tal en Los Andes o la empresa tal en Caracas no es un problema nuestro no podemos delegarlo y lo hicimos cometiendo un gravísimo error y entonces esa misma noche empezaron los cortes y por eso bueno mandé a a cortar o a suspender los cortes en Caracas y a revisar detalladamente los cortes en el resto del país porque en ninguna parte debe ocurrir lo que aquí estaba ocurriendo que cortaban por parejo y entonces iba a la luz en un hospital o en una clínica privada o en una unidad de diálisis o los semáforos bueno pero ¿cómo va a ser eso? eso lo pudiera hacer el enemigo no nosotros mismos ¿eh? es un sabotaje pues por eso es que es muy grave la situación y por eso es que no dudé ni vacilé un segundo cuando me di cuenta de la realidad llámeme a la hojilla suspendo esto no hay más corte y además bueno estoy esperando los informes del resto del país pero en ninguna parte del país nosotros podemos permitir que ocurra nada de lo que estaba ocurriendo aquí ahora el corte es necesario pero bien avisada la gente y hay que estar todos los días hablándole a la gente por radio por televisión asambleas populares asambleas con las comunidades y nosotros los políticos al frente de ellos no los técnicos dando la cara esos errores cuestan ahora no vacilo cuando haya que reconocerlo y corregir a tiempo en menos de 24 horas ordené suspender el lo que estaban haciendo en Caracas bueno ahora claro tenemos que apurar apurar porque la situación es grave hay que tener conciencia de eso es grave por la sequía la sequía tenemos que apurar la instalación de nuevas unidades termoeléctricas algunas se han instalado en estos años nunca en tan poco tiempo se hizo tanto en el sistema eléctrico nacional nunca para estos escuálidos que dicen que Chávez abandonó que Chávez no sé qué más que Chávez que Chávez para allá en verdad Chávez como que los tiene locos bueno bien ahora comenzamos el año aun cuando esto no es del año pasado sino ya de este año es resultado de lo que ocurrió el año pasado y además los trabajos del año pasado el 2009 por eso pido permiso a la señora presidenta para que me permita hablar un poquito del 2010 va a ser corto bueno porque van apenas 15 días que tanto voy a hablar del 2010 pero mire como empezó el año duro en ofensiva ya van apenas 15 días y ya parece que no sé cuántos meses fueron bueno hemos anunciado unas medidas económicas que yo sé han generado distintas reacciones incluso internas es necesario explicarla hemos estado explicándola se ha valido de ella la oposición para tratar de incendiar la pradera junto con el tema eléctrico el tema del agua así como el año pasado lo trataron de hacer con la caída del precio del petróleo y otros elementos más de la problemática permanente una revolución es una problemática permanente es un conflicto permanente también se lo dije a José Vicente en la grabación es un conflicto permanente es un conjunto de tensiones permanentes nadie crea aquí que nosotros vamos a llegar algún día al chinchorro aquel allá en la sabana no para nadie piense mal de lo que yo he dicho ustedes son mal pensados algunos no que yo dije una vez que cuando me retirara me iba a ir para el llano un chinchorro y la chiche me dijo me mandó a decir que ella también se iría con otro chinchorro otro chinchorro no haga el mismo aunque uno no sabe nunca ¿verdad? uno nunca sabe pero bueno ya estaremos viejitos chiche ya estaremos tan viejitos que que importa bueno yo digo esta cosa para que nadie se duerma bueno entonces fíjense las medidas forman parte de de esa combinación estratégica de defensa y ofensiva de la que venimos hablando el ajuste cambiario el ajuste cambiario bueno y y sus objetivos el ajuste cambiario tiene un objetivo fundamental la defensa de la economía nacional la protección entre la avalancha de importaciones y además la promoción y el impulso primero a la sustitución de importaciones y luego al mismo tiempo más bien la el impulso la promoción de las exportaciones tenemos que salir del modelo petrolero estamos entrampados todavía allí cada día las importaciones vinieron creciendo creciendo con un dólar con un dólar muy barato mire el año pasado yo pongo el ejemplo porque me llamó la atención de los zapatos 95 millones de pares de zapatos importamos nosotros el año pasado casi 100 millones de pares de zapatos comida alimentos de todo tipo ropa textiles útiles del hogar que se pueden hacer aquí casi todo eso pues vamos a trabajarlos y hacerlos aquí hemos estado llamando por aquí me dio Rafael Ramírez aquí está el informe número 2 del centro de contacto 0800 produce y 0800 exporta fíjense cuántas llamadas ha habido desde que iniciamos y anunciamos estos dos teléfonos pidiendo bueno la participación de todos y ayúdenos ustedes les pido ayuda a los diputados y diputadas gobernadores gobernadoras para incentivar la sustitución de importaciones en primer lugar eso es lo más importante todo lo que nosotros importamos que podamos producirlo aquí vamos y fíjense ustedes la respuesta en dos días de operación apenas en dos días hemos atendido 1518 llamadas de las cuales 865 correspondieron a propuestas de exportación o sustitución de importaciones y otras 653 correspondieron a otras solicitudes y propuestas que fueron atendidas igualmente de 8 a 5 de la tarde 0800 exporta 0800 produce se han registrado 865 propuestas por teléfono de las cuales 148 el 17,1% corresponden a exportaciones y 717 82,9% están referidas a sustitución de importaciones en el día de ayer 14 hubo 526 propuestas de las cuales 91 exportación y 435 sustitución de importaciones ahora las propuestas de producción para la exportación son primero alimentos 35,1% textil y calzado 17,6% comercio 9,5% construcción 7,4% metalúrgico 7,4% para sustitución de importaciones 222 proyectos alimentos 25,9% 186 proyectos o sea propuestas bueno son proyectos todavía comercio 6,3% construcción 6,3% metalúrgico 4,5% y las mesas de trabajo comenzarán el 26 Elías ¿verdad? 25 y 26 de enero en todo el país Elías nosotros pudiéramos solicitarle apoyo a la asamblea nacional la comisión no solo de economía la comisión social la comisión de como se llama de trabajo seguridad social cada región cada estado pudiera designar uno o varios diputados de enlace mire hay un gran potencial en muchas partes les voy a contar le voy a contar solo un caso cuando fuimos una vez a un aló presidente allá donde estamos construyendo el tercer puente sobre el orinoco rangel te acuerdas tú ibas con nosotros creo íbamos saliendo ya hacia el sur hacia bolívar caicara y hay una gente ahí en el camino esperando camino de tierra ahí donde está construyéndose el puente y una señor un señor unos niños tienen una granja yo me detuve me regalaron un madre producto así huevo de avestruz ellos crían ahí entonces yo les pregunto tienen no sé cuántos años ahí y les digo ustedes están dispuestos a esto claro son privados ahora el socialismo bolivariano no tiene lo voy a repetir previsto eliminar esa pequeña propiedad privada una granja una producción familiar no todo lo contrario los necesitados vamos para impulsar la producción de alimentos la producción textil de bienes de servicio la propiedad pequeña productiva eficiente no somos enemigos de esa propiedad privada ah que tenemos que ligarla con la propiedad social la propiedad colectiva la propiedad socialista correcto correcto en una transición donde cada día la propiedad social debe ocupar mayores espacios la propiedad comunal he hablado no voy a comentar detalles ni personajes pero he hablado con viejos y menos viejos líderes revolucionarios que gobernaron o han gobernado países y varios de ellos me han dicho que fue un error tal o cual cosa porque yo les pregunto mucho los errores los errores los errores los aciertos los aciertos haber estatizado por ejemplo la pequeña propiedad por aquí por allá y luego se vino abajo la producción y es que tú vas a leer a carlos marx ali rodolfo que me comentaba esto carlos marx en el manifiesto comunista federico engels salen en defensa de esa propiedad privada familiar personal pequeña y llega incluso el manifiesto a decir que es la base de toda libertad individual y colectiva hay algunos que interpretaron mal creo yo este asunto y todavía siguen pregonando la total extinción de toda forma de propiedad privada no no de eso es que nos acusan nuestros enemigos para meterle miedo a la población nosotros más bien estamos convirtiendo y seguiremos convirtiendo a nuestro pueblo en propietario en propietario en lo individual en lo familiar en lo colectivo ah ¿cuál es la propiedad que defiende la oligarquía? la propiedad monopólica de ellos y ellos son los que terminan expropiando a la mayoría le quitan todo tipo de propiedad al pueblo le niegan incluso la propiedad se la quitan se la niegan me decía hace poco una señora no tengo vivienda ¿y dónde vive usted? tengo 35 años alquilada y bueno ¿y de quién es la casa? bueno una señora pero no quiere venderla ¿ves? no quiere venderla 35 años ya pagó no se sabe cuántas veces el valor de esa casa o apartamento ¿ves? la oligarquía le quita el derecho a la propiedad al pueblo pero esto tenemos que decirlo y demostrárselo al pueblo a todas las capas sociales incluso a la clase media que termina siendo expropiada por la oligarquía monopólica que se dé cuenta la llamada clase media muchos de ellos no se dan cuenta por el veneno el veneno les inoculan tanto veneno que se les hace imposible razonar no razonan no razonan muchos de ellos no razonan como aquella señora que le echó al ministro Saman le rompió en su cara un empaque de arroz y se lo echó encima cuando él estaba protegiendo a ella misma de los especuladores es una incapacidad para reconocer la verdad es una incapacidad para ubicar ubicarse en la razón y ese producto de la canalla mediática del veneno mediático ahora afortunadamente la gran mayoría de los venezolanos estoy seguro y convencido no se dejarán manipular ni confundir por esta agresiva oligarquía mediática oligarquía financiera bueno entonces este ajuste cambiario lleva ese objetivo además para fortalecer el fisco nacional fortalecer petróleos de Venezuela que estaba vendiendo todos los dólares petroleros cada día cada día los dólares valen menos el dólar se ha devaluado en los últimos tres años en 30% casi y entonces PDVSA tanto que nos cuesta ¿no? y nos ha costado recuperar el petróleo vendiéndoselo a tan barato a dos bolívares como a uno sobre todo a los grandes importadores así que es una medida correcta que tiene riesgo si hay que atacar lo duro el riesgo a la especulación el riesgo inflacionario pero sobre todo producto de la especulación porque fíjense fíjense esto yo me traje esta primera hoja ¿cuánto me queda señora presidenta? están fresquecitas ahí están fresquecitas todas ahí miren ustedes este periódico que no es de gobierno ni es gobernero ni nada ¿verdad? El Mundo titula hoy dólar paralelo se cae Jordán y lo que planificábamos ¿te acuerdas? y pedimos pedimos apoyo al presidente y al banco central a Nelson Merente nos invitamos a Merente él es uno de los que es víctima de la de la nutrición ahora exagerada pero está rebajando está rebajando yo también yo estaba gordo rebajé ¿tú sabes cuántos kilos rebajé chiche? nueve kilos rebajé yo trotando haciendo ejercicio no comiendo sino a la hora y lo suficiente bueno fíjense ustedes mira ponle aquí la cámara para que lo puedan ver todo dólar paralelo se cae por oferta del banco central el permuta estoy leyendo cayó de bolívares 6.40 a bolívares 5.80 y el plan que tenemos es llevar el permuta a 4.30 bajarlo hasta el nivel del dólar petrolero y lo vamos a lograr tenemos tenemos que lograrlo y contamos con el banco central de Venezuela y su gran capacidad para incidir en el mercado especulativo y quebrarlo yo les recomiendo por ahí decían unos sesudos analistas y han repetido no que hay que comprar dólares comprar dólares eso es lo que ellos quieren que la gente caiga como tontos y salgan a comprar dólares desesperados para ellos vendérselo a qué a 10 a 15 no sé cuánto no nadie nadie sea tonto nadie caiga por tonto creen que somos pendejos no ya ya estamos grandecitos aquí hay un gobierno que sabe lo que está haciendo ahora miren ciertamente uno pudiera decir y sé que cuando lo digo estoy rompiendo con la más santa ortodoxia economicista si nosotros analizamos la verdad verdadera Aristóbulo tú que estudias bastante la economía fíjate aquí hay economistas ¿verdad? bastante hay economistas aquí fíjense ustedes pónganse a ver esto ustedes que son economistas y saben tanto los científicos echen un número para que nos demos cuenta de lo siguiente ustedes saben que se bueno hay una campaña terrible destinada a temorizar al pueblo y hacerle creer que bueno que una una espantosa devaluación del Bolívar así esa palabra la repiten una espantosa devaluación y que la gente perdió ya la mitad de su poder adquisitivo o más mentira mentira pero no solo hay que decirlo hay que demostrarlo con razonamiento incluso matemático lógico explicar con pedagogía hoy que es día del maestro los precios en Venezuela realmente hasta ahora ese comercio capitalista que es el 99,9% del comercio estuvo marcando el precio o los precios en función al dólar llamado permuta que llegó a ser hasta de 7 bolívares por dólar 8 y ellos en base a eso marcaron los precios ahora ahora yo quiero y pido al equipo que trabajemos la propuesta ahora hay que marcar los precios si tú me importaste esta tasa con el dólar a 2 punto a 2.6 ¿verdad? me lo tienes que poner ahí al lado del producto donde tú lo vayas a vender producto importado a 2.6 me lo tienes que marcar allí señores del comercio ve además ustedes saben que hemos protegido precisamente del impacto inflacionario al pueblo y al consumo de primera necesidad el cual el cual se va a regir por importaciones necesarias a 2.6 en primer lugar así que es absolutamente falso que la gente perdió la mitad de su poder adquisitivo y no sé cuántas cosas más una locura una locura pero por otra parte en cuanto alimentos mercal lo que tenga que importar mercal o pedeval lo va a importar es a 2 punto 6 todas esas importaciones y también los sectores privados si es alimento y artículos de primera necesidad medicina etcétera ya se publicaron las listas hay que revisarlas hay que estudiarlas para demostrarle a la gente publicarlas en todas partes repetirla repetirla y volverla a repetir para que la gente se dé cuenta de la realidad y no los manipulen los manipuladores los que quieren como ya he dicho varias veces incendiar la pradera ahora además de eso además de eso miren si tomamos en cuenta esto de que la mayor parte del comercio fijó hasta ahora los precios en bolívares tomando como base el llamado dólar permuta y ahora nosotros vamos a intervenir fuertemente el banco central hizo aquí está mira lo que dice aquí señores especuladores se van a quemar las manos se van los como se llaman los pluscuálidos señores pluscuálidos si quieren háganlo ustedes verán lo que va a pasar leo aquí el permuta cayó de bolívares 640 a 580 es decir cayó 0,6 ¿verdad? 0,6 un 10% después que el instituto emisor lanzó su segunda subasta eso fue ayer de bonos cambiarios el mecanismo de compra de divisas a futuro la demanda inicial del mercado en la primera oferta fue menor a 300 millones de dólares el tipo de cambio implícito entre comillas en la subasta es de unos bolívares 5 según operadores 5 pero vamos a llevarlo a 4 o sea que eso va para abajo el dólar así que muchos precios deberían más bien marcarse hacia abajo desde ese punto de vista lo que hemos hecho es una revaluación del bolívar en verdad una verdadera revaluación no devaluación ¿te das cuenta? ah pero para que esa revaluación sea real y concreta y no se quede solo en la lógica en la lógica económica matemática debemos apuntalar el combate al dólar permuta y eliminarlo debemos incrementar la eficiencia de Cadivi Cadivi ampliar sus operaciones para suministrar sin retardo los dólares necesarios tenemos fortaleza tenemos reservas internacionales de más de 30 mil millones de dólares el precio del petróleo en lo que va de año está en más de 70 dólares el barril nada ni nadie podrá con nosotros con esta revolución bolivariana nada ninguna crisis podrá con nosotros ahora esto de las devaluaciones una devaluación revaluadora es un ataque con contraataque que ellos no lo van a entender pero van a sentir sus efectos Jordani una devaluación revaluadora una defensa ofensiva eso es válido los contrastes y la resultante ¿ve? ajá bueno entonces fíjense ustedes una defensa económica y ahora una ofensiva económica seguiremos en ofensiva social este año es un año de grandes ofensivas política social ideológica económica nacional internacional ofensiva general no hay defensa aquí la única defensa es la de el Guri y San Agatón ¿ve? pero yo estoy seguro tengo una gran fe en que Diosito nos va a oír y va a empezar a llover antes de tiempo tú vas a ver escríbelo compadre escríbelo estoy seguro que va a empezar a llover antes de tiempo yo no sé por qué yo tengo una vez a mí me llevaron a Huarico que se estaba muriendo la gente y llovió ese día no solo ah bueno cuando vino Lula allá en Anzuategui que estábamos ahí que no llueve Lula que se está secando el Guri y de repente se desató un huracán que salió de la nada compadre yo no sé yo no creo en Bruja pero bueno uno tiene también su secretico ¿verdad? entonces Rangel Gómez una vez cuando se estaba secando el Guri por allá en el 2000 él me dijo bombardeamos ahorita estamos bombardeando nubes nubes que se atraviese las que le disparo de Miraflores tengo un rayo allá en el en el techo ¿no? ahora esa vez tú buscaste unos brujos ¿verdad? estoy bromeando el gobernador no cree en esas cosas pero bueno yo cuando vi que iba con Vanessa Davis para allá arriba dije ahí va el hombre a buscar a los brujos otra vez ajá en esa época también llegamos a periodo a un nivel ¿a cuánto fue que llegamos en esa ocasión de metro? ¿tú te acuerdas Francisco? 100 perdón 244 244 por eso y el nivel de colapso está por ahí en 240 240 el nivel de colapso pues se iría a la luz en Venezuela y media ahí es que no podemos llegar no debemos permitir y está créanme que no descansaremos miren nada más que hace dos días Rodolfo ya tú hiciste contacto con Rusia con la empresa rusa bueno le aprobé 200 millones de dólares para traer ya cuando llegan las plantas esas 8 semanas instaladas generando bueno hay que trabajar día y noche que no se retarde nada ¿cuántos megavatios son? 400 y pico megavatios y eso lo vamos a instalar miren esto es algo que nunca se hizo pues nunca se hizo en 50 años y nosotros tampoco lo habíamos hecho es decir las empresas de Guayana deberían ya tener hace rato sus propias fuentes de energía y no están le chupando tanto al gurí le chupan pero demasiado las empresas de Guayana así como las empresas privadas deben ir buscando sus plantas las grandes empresas privadas PDVSA deben seguir buscando sus propias plantas y ahí nos vamos a ahorrar energía bueno para el pueblo para las comunidades bien ahora bien ofensiva económica pues aquí dice carpeta amarilla la voy a obviar quédate ahí carpetica fíjate ofensiva económica que nos va a permitir además con estas medidas cambiarias de ajuste cambiario además de lo que ya he dicho lo estratégico pero hay también lo táctico pues beneficio estratégico sustitución de importaciones vamos a impulsar y especialmente unidades productivas de carácter social colectivo cooperativas socialistas o prosocialistas unidades de producción comunal antier estamos entregando unos créditos y un señor que hace máquinas como se llama industriales en el junquito y le damos un crédito y yo le pregunto y tú puedes hacer claro si tuviera más recursos haría más y tú puedes hacer cocina como se llama domiciliaria familiares también y hemos importado demasiado zapatos ropa repito vamos a dar un gran impulso a eso Elías con mucha fuerza hago un llamado a todos los pequeños medianos empresarios los productores Ricardo Menéndez el nuevo ministro los innovadores los que tienen proyectos innovadores ciencia tecnología las cadenas productivas hay un gran potencial aquí pero que está ahí dormido contenido llegó la hora de de una explosión un boom productivo ahora en esta coyuntura y solo y solo por esta medida que nos permite repito bajar las importaciones sustituirlas y además empezar a promocionar las exportaciones ayer nada más estaba el ministro Vilar ministro de comunicación y estrategia de Siria del gobierno de Siria y me trajo un regalo chocolates se los mandé a mi nieta unos chocolates exquisitos ellos son grandes importadores en Siria de cacao y chocolate Siria Damasco es uno de los centros en todo el oriente medio y en el mundo de hace mucho tiempo de grandes productores de chocolate y exportadores a medio mundo bueno ellos le compran cacao en África sobre todo en África nosotros podemos muy bien enviar cacao a Europa chocolate y muchos otros productos exportación más allá del petróleo gasolina vamos tenemos un gran potencial al Caribe ayudar a otros pueblos exportación de alimentos vamos a ser un país potencia pido a Dios que así sea y pido a todos que trabajemos unidos para lograrlo bueno además de esto por supuesto PDVSA se fortalece porque va a recibir ahora del Banco Central no dos quince bolívares por cada dólar petrolero sino cuatro treinta así que PDVSA va a tener mayor capacidad para cancelar deuda para pagarle al Estado todo lo que debe pagarle su regalía impuesto sobre la renta dividendo va a tener más dividendo pagarle a sus trabajadores sé que firmaron el convenio petrolero felicitaciones a los trabajadores de PDVSA esa es otra cosa aquí en plena crisis mundial caída de los precios del petróleo en muchos otros países incluso despidieron millones de trabajadores en algunos países los trabajadores para no perder el empleo tuvieron que aceptar reducción de salarios aquí en cambio firmamos no sé cuántas perdí la cuenta María Cristina convenciones colectivas reconociendo los derechos de los trabajadores bueno ahora en función a ese fortalecimiento fiscal hemos decidido crear como ya lo anunciamos un fondo bicentenario un fondo ya establecido firmado por tres mil millones de bolívares fuertes que va a tener dos direcciones una sustitución de importaciones para eso destinamos dos mil millones de bolívares y esto producto del ajuste cambiario son recursos que no teníamos ahora los vamos a tener como producto de esta medida por eso es que esta gente chilla tanto ve según las razones ellos no lo dicen y luego mil millones más para la promoción de exportaciones además anoche decidí crear un fondo que vamos a llamar fondo 19 de abril para lo social para darle mayor velocidad y alcance a las misiones sociales primera de ellas madres del barrio a las madres más pobres para incorporar mayores contingentes la misión de salud es decir la barrio adentro los hospitales la refacción reconstrucción de hospitales modernización de hospitales la construcción de nuevos hospitales que está en marcha un programa general nacional gobernadores alcaldes ministros ministras de mantenimiento de obras públicas calles avenidas carreteras viviendas jardines sistemas de recolección de desechos sólidos tengo una tos que no se me quiere quitar no porque los médicos me dicen que deje de hablar tres días pero yo dejo me muero me muero deje de hablar tres días me moriría entonces un fondo 19 de abril 19 de abril para lo social y además de eso además de eso además de eso tengo un anuncio que hacer porque todo el mundo se estará preguntando quien será el nuevo ministro de energía eléctrica ahí está Ali Rodríguez Araque Ali Rodríguez lo he designado el nuevo ministro para la energía eléctrica y le deseo todo el éxito viejo soldado viejo batallador apenas lo llamé y le dije y me dijo soy un soldado soy un soldado y donde me necesite la revolución ahí estaré ahí fue cuando me habló de Bolívar y el hombre de las dificultades gracias viejo amigo camarada Ali Rodríguez y el ministro vicepresidente para lo económico Jorge Jordani va a asumir tanto el ministerio de planificación como el de economía y finanzas pero aclaro más bien no va a ser no va a asumir dos ministerios que vamos a fusionar en un solo ministerio planificación y finanzas y he designado a Jorge Jordani para que asuma esa responsabilidad eso nos va a permitir más coherencia bueno como es que lo llaman ustedes Ali como es que lo llaman ustedes los los escuálidos les llaman como es no lo voy a decir pues bueno ahora además de esto anuncio lo siguiente y esto gracias al ajuste cambiario anuncio que a partir del primero de marzo el salario mínimo se incrementará en 10% primero de marzo y a partir del primero de septiembre tendrá otro incremento del 15% para llegar al 25% de incremento del salario mínimo salario mínimo para los trabajadores y las trabajadoras esto va a llevar el salario mínimo a casi 1.2 millones de bolívares de los viejos pues casi 1200 bolívares sin incluir las estatiques ni otros beneficios que tienen los trabajadores y las trabajadoras venezolanos esto para continuar disminuyendo la pobreza elevando el ingreso de los sectores que estuvieron excluidos eh dominados por el capitalismo combatiendo la desigualdad bien luego queridos amigos queridas amigas señora presidenta entramos pues al año 2010 que dios nos ilumine el camino el sendero a todo nuestro pueblo que sea un año en verdad feliz como lo deseábamos el 31 a la medianoche que el 2010 sea mejor que todos los anteriores de esta buena y santa revolución en la que andamos navegando entre olas y contra olas 2010 2010 signado por otra batalla y estoy seguro que será signado por otra gran victoria política económica social vamos rumbo a septiembre unidos desde ahora desde temprano desde temprano unidos a trabajar duro calle por calle calle por calle a desboronar o desmoronar las falacias y las mentiras del enemigo año 200 del 19 de abril la nueva campaña admirable 2010 2011 2012 si Dios me da vida si Dios me da salud y seguimos teniendo éxito en la batalla pues desde ya le digo a los escuálidos que busquen a su frijolito para el 2012 allá los esperamos que vayan buscando frijolito allá los esperaremos en el 2012 ese será el fin de la campaña admirable la segunda campaña la nueva campaña admirable rumbo a la independencia plena 200 años después de aquellas jornadas memorables celebremos pues este año por todo lo alto en batalla y con grandes victorias rumbo al 19 de abril habrá actos conmemorativos en Caracas y en todo el país del Bicentenario y también en todo el continente desde Caracas a Buenos Aires conmemoraremos el inicio de la jornada de independencia larga lucha larga marcha de 200 años hasta ahora no llegaremos a 300 años en esta batalla cuando lleguen los 300 años nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos vivirán en una patria libre y potencia de verdad la patria nuestra y la patria grande cada vez que que recuerdo me llega ese número 200 para nosotros es muy significativo porque bajo ese número comenzamos hace muchos años mirando hacia acá hacia este tiempo nuevo a atrevernos a incursionar por camino tormentoso fue por allá por 1983 cuando un grupo de nosotros incluso nosotros tuvimos un plan loco de los varios que hemos tenido nosotros tuvimos un plan un grupito muy pequeño de oficiales bolivarianos ya aquel año bicentenario del nacimiento de Bolívar siguiendo el ejemplo de aquel movimiento colombiano que se llamó el M19 que no es que se robó no liberó una espada de Bolívar y recuerdo clarito que la mandaron un comunicado diciendo Bolívar tu espada vuelve a la lucha en ese gesto nosotros nos inspiramos un grupo muy pequeño sobran dedos aquí y teníamos un plan no pudimos no pudimos activarlo para liberar la espada de Bolívar aquel año recuerdo incluso que le llegamos a la espada cerquita porque la pusieron en la casa natal vino el rey de España y nosotros logramos un grupito de nosotros que nos incorporaran a un comité de recepción ahí pero nos falló el plan no teníamos más recursos habíamos pensado hasta un helicóptero era una locura unos muchachos medio locos buscando llevarse la espada de Bolívar para algún lugar y donde la vamos a meter decíamos en algún cuartel la enterramos por allá y publicamos algo que diga Bolívar tu espada volvió a la lucha alerta 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 que castilla que parte Jeric ainda caliente alerta 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 que castilla que parte de Bolívar eso que parte diversity 鈴 bueno no hizo falta no hizo falta liberar aquella espada, todo tiene su tiempo, está en la Biblia escrito todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora no éramos tres capitanes los destinados a liberar la espada del padre Bolívar era un pueblo el destinado era un pueblo el destinado y hoy nuestro pueblo ha liberado esa espada pero de aquellos vientos estas tempestades 1983 te recuerdo, te recordamos Saman de Huere, un juramento un MBR 200 una locura era como una locura cuando uno se quedaba solo por allá decía Dios mío que locura es esta pero es una locura como la de Fidel en la Sierra Maestra que cuenta Raúl cuenta Raúl que los ametrallaron, los bombardearon les mataron a casi todos y les quedaron cinco fusiles y más allá se consiguieron Fidel con cuatro más y él con tres más y Fidel le pregunta a Raúl ¿cuántos fusiles tú tienes ahí? dice yo tengo son dos y Fidel yo tengo cinco ahora sí ganamos la guerra entonces Raúl y que dijo mi hermano se volvió loco ahora sí es verdad que se volvió loco una locura de esas una locura de esas y de allí el MBR 200 y de allí Ali los contactos con ustedes contigo con muchos otros con Alfredo Maneiro con viejos guerrilleros con nuevos combatientes civiles militares y de allí el 4 de febrero el 27 de noviembre y de allí el 6 de diciembre y de allí este mismo sitio un 2 de febrero y esta banda y un juramento parece que fuera un relámpago todo lo que ha pasado pero ha pasado pasó y seguirá pasando el siglo XXI podemos decir nosotros que el siglo XXI en Venezuela nació antes se adelantó llegó antes hubo un milagro aquí sorpresivamente amaneció el siglo XXI algunos dicen que el siglo XX llegó tarde aquí bueno si eso es cierto el siglo XXI se adelantó para compensarnos el tiempo para compensar la historia en Venezuela podemos decirlo la historia mientras decían que se había acabado por allá cuando caía la Unión Soviética se acabó la historia aquí renació la historia y no solo que renació se adelantó y nos ha puesto a nosotros compañeros, compañeras en tamaño compromiso porque esa historia hoy nos desafía esa historia que aquí renació que aquí volvió va adelante de nosotros va adelante y exige mucho pica espuela nosotros tenemos que ponernos a la altura nosotros somos tan humildes y el reto es tan grande que a veces entra un frío en el alma pero ese frío luego es seguido por una llamarada nosotros recuerdo y recuerden somos los hijos de Bolívar el gigante Bolívar las hijas de Bolívar y como hijos e hijas de Bolívar tenemos tenemos como es grande el compromiso mucho mucho más grande que nosotros pero nos pondremos cada día más a su altura a la altura de su historia que nos reta que nos compromete que nos latiguea nos consumiremos íntegra y gustosamente pero cumpliremos la jornada estoy seguro estoy absolutamente seguro por más dudas por más problemas por más sin sabores sin embargo estoy absolutamente seguro como dijo Walt Whitman aquí estamos yo y este misterio pero con la más grande de la certidumbre de que lo lograremos Fidel Fidel dijo un día la historia me absolverá Bolívar dijo un día he arado en el mar Bolívar dijo un día que puede un pobre hombre contra el mundo y murió llorando creyó haber perdido la vida creyó haber sido un bajadero dijo un nadie un don nadie un nada dicen incluso y García Márquez lo recoge que en sus últimos días unos soldados andaban con un perro y él de mal humor los llamó que perro es ese que tanto ladra y traigan ese perro y donde lo consiguieron en el camino por allí y un perro sarnoso flaco huesudo y los soldados le dijeron no pero nos acompaña y él dijo bueno está bien sigan con el perro y cuando se iban los soldados les dijo soldado que nombre le pusieron no ninguno ninguno mi general dijo póngale Bolívar así murió Bolívar se sentía como un perro hoy a doscientos años de aquellos días hoy nosotros parafraseando a Fidel y remontándonos hacia atrás en la historia digámosle a Bolívar padre Bolívar la historia te absolverá patria socialismo venceremos viva Bolívar viva el socialismo viva la patria bolivariana señora presidenta señoras y señores muchas gracias y bien de esta manera finaliza entonces el discurso pronunciado por el presidente de la república Hugo Chávez Frías con motivo de su mensaje a la asamblea nacional en este 15 de enero del año 2010 el discurso como tal duró para quienes les gustan las estadísticas cuatro horas cuarenta cuatro horas treinta minutos exactamente desde que se inició una vez que la presidenta de la asamblea nacional la diputada Cilia Flores le va a entregar a la palabra al primer mandatario nacional quien en este momento estrecha las manos y saluda a la presidenta de la asamblea entregándole precisamente el contenido de ese discurso que acaba de pronunciar ante los asistentes nacionales e internacionales así como los poderes públicos congregados en el hemiciclo protocolar del palacio federal legislativo en la ciudad de Caracas desde donde el sistema nacional de medios públicos les lleva a ustedes en vivo y en directo todas las incidencias de este importante acto escuchemos ahora las palabras de la presidenta de la asamblea nacional Cilia Flores agradecemos al presidente de la república comandante Hugo Chávez Frías por su mensaje por sus reflexiones por la información que ha aportado aquí me entregó el informe por escrito para que los diputados tengan acceso a esta información e igualmente ordenamos que por secretaría se transcriba y se distribuya el mensaje que el presidente le ha dado desde esta asamblea nacional a la nación igualmente redujo 50% el tiempo sí el presidente redujo 50% el tiempo con respecto al informe presentado el año 2009 buen logro buen logro sí es un buen logro dice el presidente y en todo caso la información siempre es bien recibida y es tanto lo que ha hecho el gobierno es mucho lo que se tiene que decir y nosotros desde aquí de la asamblea con esta información asumimos la responsabilidad de reproducirla hacia las regiones hacia los estados hacia las comunidades igualmente vamos a ordenar por secretaría la edición para la publicación en los medios de comunicación de este mensaje agradecemos a todos los presentes a todos los que acompañaron esta sesión a las altas autoridades civiles militares las presidentas de los poderes las rectoras nuevas rectoras que también nos han acompañado Tania D'Amelio y Socorro Hernández en esta sesión y al poder popular sobre todo a los voceros del poder popular que nos acompañaron como siempre les decimos desde esta asamblea nacional nuestra lealtad con el pueblo nuestra lealtad con el proceso revolucionario que lidera el comandante Hugo Chávez queremos agradecer a los delegados del partido socialista unido venezuela que estuvieron aquí presentes a los vicepresidentes y directivos del partido y a Caperucita Roja queremos agradecer siempre su presencia aquí Caperucita Roja vamos a designar una comisión integrada por la directiva y los diputados Alfredo Murga María de Queipo El Gildo Palau Roy Daza Jenny Sedeño Ricardo Sanguino Douglas Gómez Wilmer Iglesias Henry Hernández Malaquía Gil y Oresta Rezleal para acompañar y despedir al comandante Hugo Chávez Fría se levanta la sesión y agradecemos nuevamente por su presencia bien entonces escuchamos las palabras de la presidenta de la asamblea nacional Silvia Flores en esta transmisión en vivo y en directo que el sistema nacional de medios públicos lleva a sus telereceptores en la tarde de este día viernes 15 de enero del año 2010 apreciamos ya al presidente de la república conversando luego de su discurso con la presidenta del tribunal supremo y también la presidenta del poder electoral en representación del poder electoral y judicial respectivamente luego de haber ofrecido este discurso en el cual ha hecho un balance sobre las acciones más resaltantes del año 2009 y sobre todo lo que nos podría estar esperando en el año 2010 a quienes nos sintonizan a esta hora a través de la señal del sistema nacional de medios públicos podemos informarles que el presidente de la república ha anunciado un incremento salarial del 25% para este año 2010 el cual va a estar escalonado en un primer aumento de 10% para el mes de marzo y un 15% para el mes de septiembre también ha anunciado y esto ha sido también hecho el día de hoy la aprobación de un fondo denominado fondo 19 de abril para apuntalar e impulsar las misiones sociales y también ha anunciado el nombramiento de Ali Rodríguez como nuevo ministro de energía eléctrica con estas imágenes entonces despedimos este avance informativo y continuamos con más de la programación de venezolana de televisión de la Gracias por ver el video.